Bueno, ya me han presentado, pero yo soy Nuria y vivo en España y soy la actual Escobo Ferrea de Europa. Os voy a compartir mi pantalla, ¿vale? No os asustéis porque tengo como muchas pestañas abiertas, eso es normal en mí. Mucho trabajo en la universidad. Vale, ahora, entonces, vamos a hablar en un principio de una pequeña introducción a los sistemas de salud, pero no podemos hablar de sistemas de salud sin hablar primero de qué es la salud. Bueno, muchas veces, o sea, la concepción que tenemos de la salud es solo en referencia a la salud física, pero en realidad la salud va mucho más allá de eso y engloba, digamos, el bienestar tanto de las personas como de las comunidades, no solo a nivel físico, sino también a nivel de salud mental, de productividad de la persona y a nivel social. Vale, entonces, cuando todo el rato vamos a estar hablando de salud, tened en cuenta eso, que no vamos a estar hablando solo de la salud física de una persona, sino que es todo el conjunto de estas características que hemos mencionado ya y que se aplica no solo a personas individuales, sino también a comunidades. Si en algún momento tenéis alguna pregunta, interrumpidme, ¿vale? O sea, me podéis escribir por el chat o lo que sea. Vale, ahora que hemos definido qué es un sistema de salud, o sea, qué es la salud, vamos a ver qué es un sistema de salud. Un sistema de salud no es más que un conjunto de elementos muy variados que están interrelacionados entre ellos. Para contribuir a la salud, de acuerdo con la definición que hemos visto antes, no solo de las personas, sino como decíamos, de las comunidades y en las comunidades que engloba, pues, los hogares, los lugares de trabajo, los espacios públicos, las comunidades enteras de personas, las poblaciones. Tanto en un ambiente físico como psicológico y social. La parte social es como la gran olvidada, muchas veces, y también es un componente muy importante de la salud. La salud no es solo física, tampoco es solo física y mental, sino que al final tiene un componente social súper importante. Y los sistemas de salud también se tienen que enfocar en este aspecto social de la salud. Ahora luego lo veremos. Vamos a hablar de distintos sistemas de salud que hay en el mundo. Y vais a ver que el componente social es muy importante a la hora de distinguir entre unos sistemas de salud y otros. Y que por eso, unos de ellos muchas veces son más apropiados cuando se quiere conseguir una cobertura sanitaria universal para la población y otros menos, precisamente por el componente social que tienen. Entonces, ¿en qué se basa un buen sistema de salud? O sea, al final, ¿qué hace que un sistema de salud sea mejor que otro? Primero, primero, tiene que ser un sistema que se basa en la equidad. Es muy importante distinguir entre equidad e igualdad. Mucha gente confunde estos dos términos y muchas veces siempre se comienza que se debe buscar la igualdad. Realmente, un buen sistema de salud tiene que ser un sistema que se base en la equidad, no en la igualdad. Porque, al final, la igualdad es... La diferencia entre ambos conceptos es que la igualdad es dar a cada persona lo mismo, independientemente del punto de partida de esa persona. Aquí, esta imagen lo define muy bien. Tenemos una persona de mayor estatura, una persona de estatura media y una persona de menor estatura. Pero a las tres se les da la misma caja para que se suban. Entonces, al final, se está dando lo mismo a las tres y, por tanto, una vez puesta la solución, la diferencia entre ellos sigue siendo la misma. Porque no se ha dado a cada uno acorde a lo que necesitaban, sino que se les ha dado lo mismo. En cambio, la equidad consiste en que a cada persona le das aquello que necesita para que, una vez les hayas dado... O sea, una vez hayas cubierto sus necesidades, todas estén al mismo nivel. Si os dais cuenta, aquí la persona de menor estatura tiene tres cajas, mientras que la persona de mayor estatura, como no necesita tantas, solo tiene una. Esto, que es tan metafórico con las cajas, se aplica también a los sistemas de salud y a muchos otros aspectos sociales. Pero un buen sistema de salud tiene que ser aquel no que le dé lo mismo a todos los ciudadanos, sino que le dé a cada ciudadano aquello que necesita, para que al final estén todos a la misma altura y todos tengan las mismas posibilidades. Esto es muy importante, por ejemplo, si hablamos de salud urbana y salud rural. Muchas veces la salud rural tiene unas demandas que la salud urbana no tiene, y entonces no se puede dar a las poblaciones urbanas exactamente lo mismo que se está dando a las rurales, sino que tal vez a la población rural le tienes que dar unas medidas de sanidad un poco mayores, o le tienes que dar un poco más de facilidades para que al final estén al mismo nivel en cuanto a accesibilidad de las prestaciones sanitarias. Entonces, esto es uno de los requisitos más importantes para un buen sistema de salud. Acordaos de esta imagen, que es súper representativa y que es mucho mejor aquel sistema de salud que se centra en la equidad de las personas que en la igualdad. Luego tiene que ser un sistema de salud universal. Un buen sistema de salud tiene que llegar a toda la población que lo necesite. Cuanta mayor población quede cubierta por el sistema de salud, mejor es ese sistema, porque al final está esto muy relacionado también con la equidad. Tú tienes que darle a toda tu población aquello que necesite. Entonces, un buen sistema de salud tiene que ser aquel que consiga llegar a toda la población. Esto está muy relacionado con lo que veréis después sobre la cobertura sanitaria universal. Entonces, un buen sistema tiene que ser aquel que consiga alcanzar a todas las personas que forman parte de la población, para que todas aquellas que en algún momento de su vida necesiten tener acceso al sistema sanitario, o a cualquier recurso que ofrece el sistema sanitario, todas ellas puedan acceder a estos recursos. Esto también es súper importante. Un buen sistema de salud tiene que ser eficiente. Hay una diferencia muy grande entre eficacia o eficiencia. La eficiencia se basa en conseguir los mejores resultados posibles, pero también ajustados a un coste-efectividad. O sea, que la relación entre los resultados y el coste que tiene lo que estamos haciendo, que sea una relación válida. Esto es muy importante porque al final, en cualquier lugar, los recursos económicos son limitados. Entonces, un buen sistema de salud no va a ser aquel que eche la casa por la ventana y se gaste todo el dinero que tiene en X campaña de prevención sin ni siquiera ver si es coste-efectiva o no. Sino que un buen sistema de salud, con los recursos de los que dispone, los reparte de forma que sean eficientes y que se consiga los máximos resultados con los que se dispone. Esto que es así, que puede parecer un poco un lío y que no queda muy claro, se ve muy bien, por ejemplo, con algunas campañas de screening. Hay las campañas de cribados de enfermedades. Por ejemplo, va a ser mucho más eficiente invertir en una campaña de cribado de una enfermedad que sea muy prevalente, que sea muy general. Por ejemplo, vamos a poner la diabetes o la hipertensión que muchas personas de tu población la padecen, que tal vez una enfermedad que afecta a menos de un 1% de tu población. Un sistema de cribado a esa patología, que es mucho más prevalente, va a ser mucho más eficiente. Entonces, un sistema de salud con unos recursos económicos limitados tiene que muy bien planear cómo los va a invertir para alcanzar a la máxima población y con el máximo de resultados con los recursos que tiene. Luego, un buen sistema de salud también tiene que ser aquel que no solo se encargue del tratamiento de las personas, sino que tiene que ser un sistema de salud que se encargue en prevenir patologías, no solo tratarlas, sino en hacer campañas y hacer promoción de la salud y prevención de las enfermedades. Hacer vigilancia epidemiológica de las distintas enfermedades que hay en esa comunidad e intentar controlarlas. Por ejemplo, si son patologías transmitidas por vectores, intentar poner remedios para controlar los vectores que transmiten las enfermedades. Luego, obviamente, el tratamiento es súper importante, pero también la rehabilitación después del tratamiento. ¿Y esto por qué os lo digo? Porque muchas veces es como el gran olvidado. Tanto la prevención de la enfermedad como la promoción de la salud como la rehabilitación son los grandes olvidados que nadie se acuerda de ellos y se invierte muchísimo en tratamiento de pacientes, pero no se invierte tanto en, vale, ya he tratado a este paciente, pero a este paciente le han quedado estas secuelas después de su enfermedad. Yo también tengo que hacer un esfuerzo en rehabilitar a ese paciente y que se recupere lo máximo posible. O también es muy importante prevenir la aparición de enfermedades y promocionar los hábitos de vida saludables. Entonces, un buen sistema de salud va a ser aquel que no solo invierta dinero en tratar enfermedades y ya está, en pautar unos fármacos, pautar unos, unos, un dinero para pruebas complementarias para diagnosticar una patología, sino que también para ser un buen sistema de salud tiene que invertir recursos económicos en la prevención, la promoción de la salud y la rehabilitación de los pacientes. Esto es lo que se llama un enfoque integral. Y también tiene que ser un sistema de salud que no solo se base en la persona como individuo, sino que llegue a la persona, a su entorno familiar y social y a la comunidad entera, ¿vale? Esto es muy importante también. Y luego, esta metáfora que os he puesto aquí de las jiafas que evolucionan para poder llegar a las hojas de los árboles más altos, no la he puesto porque sí, sino porque quería con esto ilustrar que un buen sistema de salud también tiene que ser aquel que es capaz de adaptarse a los cambios. Un ejemplo súper fácil de entender es ahora lo que ha pasado con el COVID. Un buen sistema de salud tiene que tener los recursos necesarios para que cuando ocurre una pandemia como la del COVID se pueda adaptar rápidamente sin desplomarse, sin que se destruya el sistema, sin colapsar. Esto, por ejemplo, en España lo hemos visto mucho. Nuestro sistema de salud ya funcionaba, o sea, es un sistema de salud muy bueno, pero funcionaba mal de base. Entonces, ha terminado de colapsar con el COVID. No hemos sido capaces de adaptarnos a la situación. Están los hospitales saturados, las camas llenas, el personal desbordado. Entonces, un buen sistema de salud tiene que ser aquel que sepa adaptarse a los cambios sin verse perjudicado o viéndose perjudicado lo menos posible. ¿Vale? Porque, por ejemplo, ahora lo que está pasando en España es que se está dejando de lado muchísimas otras enfermedades solo por destinarse al COVID. Y eso no se puede hacer porque siguen existiendo las otras patologías. Entonces, visto todo esto, existen varios modelos de sistemas sanitarios. El modelo, digamos que voy a ir un poco de peor a mejor según mi punto de vista. Entonces, de entre los cuatro que os voy a explicar, a mi parecer, el peor de ellos sería el modelo out of pocket que básicamente se basa en que la persona paga por un servicio sanitario. O sea, la sanidad se considera un bien de consumo más y entonces la persona tiene que pagar por él. Igual que pagas por unos pantalones, por una camiseta, tú pagas porque te atiendan en un hospital. ¿Por qué considero yo que este es el peor? Porque es el que menos cerca está de alcanzar una cobertura sanitaria universal, es el que menos cerca está de la equidad, es el que menos cerca está de todas las características que os he dicho que tienen que tener un buen sistema de salud. Porque al final es un sistema en el que tú, cuanto más dinero tienes, mejor te atienden. Si no tienes dinero, te mueres porque no tienes posibilidad de pagar para el tratamiento, para el diagnóstico de la enfermedad que tengas. Entonces, este no es un sistema que esté dando a la población, a cada persona, a aquello que necesite. Esto es un sistema que se basa en el poder adquisitivo que tú tengas. Los ricos pueden tratarse y los pobres no. Entonces, para mí, este sistema es el más alejado de lo que sería un sistema de salud ideal. Luego tenemos este que es el modelo de Sistema Nacional de Salud. Este no lo he puesto aquí porque sea el segundo peor, sino porque es una combinación de los dos que vienen a continuación. Entonces, es un sistema en el que los hospitales y los centros de salud están dirigidos por empresas privadas, pero el gobierno es el que paga por los servicios. Y como ahora veréis, es un poco una mezcla de los otros dos. Bueno, esto no os lo he comentado, pero os lo podéis imaginar mucho que en el primero que os he dicho es básicamente el modelo de sistema sanitario principal en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos convergen muchos sistemas, muchos modelos distintos. Y ahora luego lo veréis, pero el principal para aquellas personas que no están aseguradas es este. O sea, una persona en Estados Unidos que no cuenta con un seguro médico tiene que ir al hospital y pagar. Y muchas veces son precios súper abusivos. Vale, este ya os lo he explicado. Ahora tenemos el modelo Bismarck. ¡Ay, que no me carga la imagen! ¡No! Bueno, pues aquí había una imagen que explicaba el modelo Bismarck. A ver si carga. Pues no, parece ser que no. Bueno, pues lo siento. Vale, este modelo se basa en que las personas que trabajan destinan una parte, o sea, automáticamente se coge una parte de su sueldo y se destina a pagarse un seguro de salud. Ese seguro de salud lo llevan empresas privadas. Pero luego la sanidad es pública, o sea, es un poco confuso. Pero yo soy trabajadora, yo tengo un trabajo, entonces de mi sueldo mensual me quitan cada mes una cantidad de dinero y la destinan a un fondo mío en una aseguradora para yo tener luego un seguro de salud por si tengo que acudir a un hospital. Entonces, yo no estoy pagando como en el modelo Autopocket por mi servicio, pero sí que de mi sueldo está saliendo dinero que se está destinando a pagar mi seguro. Hola, ¿se me escucha? Vale, ¿desde dónde no habéis escuchado? Porque es que me ponía que se me había ido la conexión. No, yo sí escuché todo. Vale, vale, qué susto. Es que mi portátil me estaba diciendo que se me había ido la conexión a internet. Ah, no, tranquilo, pero así se escuchó todo. Vale, bueno, dale. Vale, pues ahora vamos con el modelo Beverage, que es el último. A ver si consigo que me cargue la imagen. Bueno, pero básicamente este modelo se basa en que... Vale, creo que ahora sí. Perdona, es que esto es el wifi de mi casa, la verdad es que me voy a poner. Vale, este es el que os he comentado antes, que no he cargado la imagen, que es el Bismarck. Entonces, la persona trabaja, con ese trabajo se destina parte del sueldo a un seguro médico que lleva a una empresa privada y con ese seguro médico luego cuando la persona acude al hospital se pagan los gastos sanitarios de esa persona. Y este es el último modelo que... Básicamente la persona no paga absolutamente nada. Vale, esta persona al terminar en el hospital no va a recibir una factura. ¿Por qué? Porque es un modelo en el que el gobierno es el que se encarga de pagar las empresas... O sea, el gobierno es el que se encarga de pagar los gastos sanitarios, ¿vale? Y con esos gastos sanitarios se atiende al paciente, pero el paciente no tiene que pagar nada. Porque es el gobierno el que se hace cargo de todo su gasto sanitario, ¿vale? Este modelo... Ahora os voy a explicar el segundo que os he explicado un poco mejor, porque es una mezcla de este y de la anterior. En el modelo Beverly Hills, todo es público, ¿vale? Los hospitales son públicos. Los médicos son trabajadores públicos. Y les paga el Estado. Y los... Incluso los médicos que trabajan en un sistema privado reciben su paga, digamos, su sueldo del gobierno público. Entonces, aquí todo es público. Este es una mezcla porque es el gobierno el que paga por la asistencia sanitaria, pero la asistencia sanitaria es de empresas privadas, ¿vale? Entonces, en España tenemos, por ejemplo, una mezcla entre el modelo Beverly Hills, el modelo del sistema nacional de salud, y también un poco el modelo out of pocket. Porque en España lo que tenemos es que es un sistema de salud en el que hay una parte privada, que sería el out of pocket, que tú vas al hospital, te lo pagas y te atienden. Aunque también puedes ir con un seguro médico, como en Bismarck. Pero luego, el público es así, como lo que estamos viendo ahora. Tú vas al hospital y no pagas absolutamente nada, pero sí que dentro del hospital hay algunas empresas que son privadas. Por ejemplo, las empresas de ambulancias son privadas. Las empresas que llevan las comidas de los pacientes son privadas. Las empresas de limpieza, por ejemplo, son empresas privadas. Entonces, es 100% público para el paciente, pero luego dentro hay un poco de gestión privada también. ¿Vale? Entonces, un poco esto es lo que yo os iba a contar. Y ahora, si tenéis alguna duda o queréis preguntarme alguna cosa que no haya quedado clara, porque sé que es un poco confuso lo de los distintos sistemas de salud. Y yo, o sea, cuando la primera vez que investigué sobre esto, tuve que leérmelo varias veces porque se entrelazan. Y muchas veces en un país no hay un sistema puro de salud. O sea, no es este sistema y solo está este sistema. Sino, como se dice, en España conviven varios, en Estados Unidos conviven varios. Entonces, al final, es una mezcla un poco de todo. O sea, es algo mixto. Pero, eso, no sé si tenéis alguna duda o si hay algo que no os haya quedado de todo claro. Asumo este silencio sepulcral como que no. Creo que no hay preguntas y si no, también ya para el final es que podríamos tener las preguntas quizá en conjunto. Vale, genial. Muchas gracias, Nuria, por la presentación, la introducción a los sistemas de salud. Ahora vamos a continuar con Álvaro Mazariegos, que es actual Scope y Rienal Assistant para las Américas. Y que nos va a hablar un poco de la cobertura universal de salud. Álvaro. Gracias, gracias, Brian. Y gracias por la invitación. Otra vez es un gusto estar aquí con ustedes. Así, se lo voy a compartir en pantalla, Daniel. Un momento. Creo que ahí ya lo he engañado. Bueno, entonces, a mí siempre me gusta empezar con este pequeño video. Son dos minutos y medio y después vamos a tomar como 20 minutos para dar una pequeña introducción a qué es cobertura universal en salud. Entonces, este me gusta porque siento que una vez que ustedes lo vean, más para nuestra realidad en Latinoamérica, espero que todos, pues, creo que todos y la mayoría se pueden identificar con alguna parte de esto. Entonces, solo me confirman cuando lo ponga si se escucha bien el sonido o no. Bueno, pues, nos vemos. ¿Dónde está Ben? Ben, up. I'm not feeling well. You're not going to get out of going to school that easily. Ah, you can't be late. Mia, come. We're going to miss the bus. Ben's not doing well. Did you manage to get the medicine? No. That I didn't have any. I'm sorry. You're feeling so horrible, my darling. And how much is it going to cost? Are you sure? Just for an appointment. What if you don't have the money? Tell them about his fever. I have. No. I wasn't talking to you. Sorry. Surely there's got to be something you can do for us. What if he gets worse? No, 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 no. It'll be okay. We'll find a doctor tomorrow. And how much is that going to cost? Listen, you get me out of school, I'll take a new vehicle. Are you sure? It's fine. Go to work. Mom! What's Mia? Ben needs help. What? Tom, we're going to have to get a taxi. Please, go on up. Okay. Come on. Come on. Come on. Bueno, entonces creo que con eso es un poquito el que nos pone a pensar a nosotros la realidad y el por qué es que nosotros estamos hablando de esto. Por qué es que Nuria les habló de sistemas de salud, por qué vamos a hablar de cobertura sanitaria universal y que es algo que va más allá de lo que nosotros podemos pensar como, bueno, es conocimiento teórico, sino que una vez que nosotros tengamos esto, de una u otra manera vamos a poder tener la capacidad de, ya sea que ustedes vayan a ser médicos generales, que se vayan a dedicar a la salud pública, o que desde nuestra perspectiva, incluso desde estudiantes, empecemos nosotros a abogar por este tipo de temas que muchas veces no son tan llamativos como estudiantes y mínimo en mi universidad. Les puedo decir que muy pocas veces hablan de esto y es como bastante importante ahora el saber por qué es que esto es necesario. No solo importante, sino necesario. Entonces, en lo que nos quedan estos 20, 25 minutos vamos a hablar rápidamente sobre qué significa UHC. Algunas de las contradicciones que a veces nos encontramos cuando la primera vez que nosotros escuchamos esto, cómo es que nosotros podemos tener algunos indicadores que nos van a ayudar a medir si estamos logrando o no. Y luego vamos a hablar sobre las tres dimensiones que tiene la cobertura sanitaria universal y el movimiento UHC 2030, que justo ahorita en diciembre va a ser el UHC Coverage Day. Entonces, vamos a repasar un poquito sobre eso y hablar sobre el trasfondo del por qué fue que surgió este movimiento, ¿verdad? Entonces, UHC es Universal Health Courage o cobertura sanitaria universal en español. Y así como decía el video, algunos datos como importantes antes de empezar esto es que cerca de la mitad de la población mundial carece de acceso integral a los servicios sanitarios básicos. Cerca de 100 millones de personas se ven abocadas a la pobreza extrema que ven con menos de 1,9 dólares al mes por tener que pagar los servicios de salud de su propio bolsillo en sistemas de salud que no son funcionales o que no los cubren a ellos. Y más de 930 millones de personas que es casi el 12% de la población mundial gasta al menos un 10% de su presupuesto familiar para pagar los servicios de salud. Entonces, es decir, si está teniendo un costo grande, incluso como lo habíamos visto en el video, puede que alguien que tenga el recurso financiero para poder costearse su propia salud, si está en un sistema de salud que no le brinda cobertura universal, ellos no van a tener ni los servicios que se necesitan para esa enfermedad que él está padeciendo, ni la cobertura en cuanto a cuántas personas puede cubrir. Si se dan cuenta, en el video vimos un hospital que estaba totalmente saturado, un tercer nivel de atención que muchas veces es el que se ve más saturado de nuestros sistemas de salud. Y muchas veces los primeros niveles que es donde muchas veces necesitamos nosotros reinforce, eso están vistos olvidados. Entonces, ese es el tipo de cosas con el que nosotros nos enfrentamos cuando vivimos en un sistema que no nos está brindando esto. Entonces, la definición como tal es esta que la pueden ver ustedes en pantalla, que implica a que todas las personas y comunidades reciban los servicios de salud que ellos necesitan sin tener que pasar penurias financieras para pagarlos. Aborca toda la gama de servicios esenciales, pero que sean de calidad, que viene desde la promoción, prevención de salud, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. Incluso están incluidos dentro de esta definición. Entonces, se dan cuenta, es algo muy grande si lo hablamos solo así, ¿verdad? Y quiero que vean algo importante que dice ahí, que dentro de esta definición nosotros podemos ver las tres dimensiones. Entonces, está el que puedan recibir los servicios de salud que ellos necesitan todos, todos los que sean esenciales para su salud, que no tengan penurias financieras para pagarlos, no que sean gratis, que es lo que vamos a hablar un poquito más adelante, pero que ese out of pocket money que ellos tengan que gastar no les implique a ellos tener que pasar por penas, digamos. Y de ahí está toda la gama de servicios y a quienes deben cubrir, que tienen que ser todas las personas y las comunidades. Entonces, estos son los tres objetivos que si se dan cuenta, tienen mucho que ver. Y por eso es de que siempre que hablamos nosotros de UHC, casi siempre lo hablamos con sistemas de salud, porque al nosotros tener un sistema de salud que garantice la equidad y la calidad de servicios y que todos puedan ser protegidos dentro de esta gran sombría que puede ser dada por el gobierno, por un seguro, como habló Nuria. Entonces, logramos estos objetivos a través de esto, porque inevitablemente, si no se hacen regulaciones en las legislaciones, que lo vamos a hablar más adelante, si no buscamos nosotros tener más recursos humanos en salud, si no buscamos tener mejor infraestructura y mejor organización de nuestro sistema de salud, como tal, nunca vamos a lograr estos objetivos. Entonces, eso es lo importante. Y así solo rápidamente, porque esto muchas veces nos puede confundir, ¿qué no es UHC? Y esto es como algo bien, bien importante. UHC no es cobertura sanitaria gratuita para todas las posibles intervenciones en salud. Es decir, siempre va a haber un coste, ya sea a través de una aseguradora, ya sea a través del gobierno, que lo estamos pagando a través de nuestros impuestos, ya sea que sea un sistema donde parte la paga del gobierno, parte la paga de una aseguradora privada, y parte viene de nosotros, no es gratis. No es que, bueno, entonces vas a estar sin hacer nada y siempre vas a tener salud. Sí, la salud es un derecho y es un derecho universal, pero para que pueda funcionar esto, de algún lugar tiene que salir el dinero. Pero la idea de esto es de que se pueda distribuir de una manera con equidad entre todas las personas y que ninguno tenga que pasar por penas. Es decir, a través de los impuestos que vienen de proporciones, ellos van a pagar tal vez más unas personas que otras, pero al final todos van a tener este mínimo calidad y servicios de salud que ellos son los que necesitan. Entonces, otra cosa importante es de que no es solo buscar dinero, no es decir, bueno, yo necesito, yo sí, entonces lo que necesito es más dinero. Como vamos a ver más adelante, hay más dimensiones que solo la parte financiera, sino que es también, ¿qué estamos haciendo con ese dinero? ¿Cómo lo estamos organizando? Y se compone que mucho más de solo la salud. Para nosotros lograr esto, y esto viene un poco a la raíz del movimiento que vamos a ver más adelante, no puede ser solo el sector salud en el que esté trabajando en esto. Viene desde gobiernos, viene desde la administración financiera, viene desde cómo se hacen las legislaciones y cómo se está haciendo la infraestructura del sistema de salud. Entonces, esto es como la manera holística de nosotros ver la cobertura sanitaria en salud. De ahí hay algunas formas en que nosotros podemos medir si estamos logrando o no tener cobertura sanitaria universal. Entonces, esto puede ser con la población, la proporción de población que está teniendo acceso a los servicios de salud esenciales de calidad y la proporción de población que gasta, sumas importantes de su presupuesto familiar en la salud. Pero esto es como muy grande, ¿verdad? Entonces, para cada una de nuestras diferentes gamas o diferentes grupos de enfermedades y de servicios que nosotros podemos hablar, hablamos de diferentes indicadores en salud que son medidos y que muchas veces son reportados a nivel nacional o local para nosotros saber si estamos logrando esto. Por ejemplo, acá les pongo algunos ejemplos de si estamos hablando de salud reproductiva, de recién nacido la madre y de los niños, hablamos de cómo está haciéndose la planificación familiar, si están teniendo controles de parto, la indemnización infantil, incluso cuál es la incidencia de enfermedades infecciosas en los niños, enfermedades no transmisibles, hablamos de cuál es la prevalencia en hipertensión arterial, en hiperglucemia, en diabetes y demás, y cómo están funcionando esos sistemas de screening, de detección temprana desde el primer nivel de salud. Entonces, también tiene que ver con eso y con las conductas que nosotros estamos logrando en nuestra población porque eso es algo importante que nunca va a lograr ser totalmente funcional un sistema de salud si no se enfoca en la prevención y la promoción de salud desde los factores de riesgo que nos llevan a esto. Entonces, por ejemplo, el consumo del tabaco. Luego, pues ya hablamos de incidencia de enfermedades infecciosas, enfermedades endémicas de cada país, también podemos verlo, y de ahí la capacidad y el acceso de los servicios de salud. ¿Cuántos doctores, enfermeras o cuántos puestos de salud hay por población en un territorio, por metro cuadrado o kilómetro cuadrado en un territorio? ¿A cuántos están llegando? ¿Cuánto, no solo dinero, sino que recursos tienen esas personas para poder trabajar? Entonces, todo eso se ve con esto y termina al final en una saturación de los servicios de salud si no estamos logrando. Ahora, las tres dimensiones de UHC. Entonces, las tres dimensiones creo que ahora se habíamos mencionado, pero es primero la población cubierta, la segunda son los servicios prestados, y la tercera es la protección financiera. Entonces, esto se ve con esta gráfica que puede parecer un poquito complicada de entender al principio, pero esto engloba todo lo que nosotros hemos estado hablando hasta este punto. Por ejemplo, es esta gráfica de UHC in a box. Entonces, es decir que esta caja tiene las tres dimensiones que nosotros hemos estado hablando. Y cada vez que nosotros queremos ver hacia dónde necesitamos trabajar o qué esfuerzos tenemos que hacer para ver por qué es que esa caja está vacía, qué es lo que necesitamos nosotros terminar de lograr para que esté cubriendo a todos, podemos hablar en cuanto a las dimensiones. Entonces, por ejemplo, acá vemos que el ancho está representando la población que está siendo cubierta. El fondo representa los servicios, cuáles, y algo que no está representado acá, pero sí es importante saber, es no sólo cuáles, sino que la calidad de estos servicios. Y para la altura está representando el costo, entonces la proporción de los costos que están siendo cubiertos de manera de out of pocket o de manera del sistema de salud y si esto está teniendo alguna repercusión sobre la familia. Entonces, es decir, si nosotros vemos, hacemos nuestro primer análisis de cómo está UHC en nuestro país, entonces podemos nosotros pensar, bueno, tenemos una población que está siendo cubierta en su mayoría, pero los servicios son pocos que están siendo cubiertos y tienen mala calidad. Entonces, acá deberíamos de nosotros trabajar en incluir otros productos. O, por ejemplo, si tenemos toda la población cubierta y tenemos todos los servicios, pero sólo son accesibles a las personas que tienen mucho dinero porque son demasiado caros. Entonces, tenemos que nosotros trabajar en cómo hacer que ese costo y esos fees podamos nosotros repartirlos entre toda la población para que puedan ser accesibles para una mayor cantidad de personas. Y lo último sería, pues, ya que nosotros tengamos que los costos son bajos y que tengamos muchos servicios, pero sólo están en la capital, que es lo que sucede a veces con nosotros, pero sólo están en las ciudades más importantes. Y en el área rural nunca están cubiertos ni siquiera en los servicios primarios esenciales. Las personas muchas veces terminan sin tener ni siquiera un control prenatal. Sus hijos no pueden tener inmunizaciones. Entonces, estamos súper bien y qué sé yo, en la ciudad de Guatemala, donde yo vivo, pues, tenemos UHC, alguien podría decir. Pero, ¿qué pasa con toda la área rural? ¿Qué pasa con todo eso? Entonces, nosotros tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en buscar aumentar nuestra organización y la estructura que tenemos para poder cubrir a más personas. Entonces, esta es como la cajita, ¿verdad? Y esto es como, si alguien les pregunta ¿qué es UHC? Ustedes pueden sacar esta caja y mostrarles si acá está resumido todo. Entonces, algo importante es que una vez que ustedes sean ministros o sean, no sé, tengan alguna posición o quieran incluso hacer un análisis de cómo está UHC, ustedes pueden plantearse esto. Es, bueno, vamos a dibujar nuestra caja. Vamos a hacer en cuanto a nuestras estadísticas y en cuanto a lo que nosotros tenemos. Bueno, tenemos suficientes doctores, tenemos suficientes puestos de salud y esto lo vamos a ir marcando acá. Luego, ¿cuáles son los servicios que están faltando en nuestra población? Y luego, pues, hacer un estimado de cuántas personas tienen acceso financiero a esos servicios y lo vamos acá. Y entonces, pues, una vez que ya ustedes haya muchos análisis, pueden, con fundamento, decirle a cualquier persona y si quieren, pues, qué sé yo, buscar hacer algo vacía por UHC dentro de su propia localidad, ustedes ya con esto pueden ir y, bueno, miren, necesitamos empezar a incluir que sean más copanicolados en esta comunidad porque ese es uno de los servicios que no está siendo incluidos y si no se incluye, entonces no estamos logrando nosotros tener UHC como lo quisiéramos porque es parte de la prevención y de los servicios esenciales que debería tener nuestra población. Entonces, esto es una forma como bastante práctica y fácil en que nosotros podamos englobar estos conceptos que pueden ser un poco complicados si los vemos solo teóricamente. Y, pues, ya por último, vamos a hablar un poquito sobre el Universal Health Coverage Day que es de este movimiento de UHC 2030 que empezó como varios países vinieron y los 193 países que son miembros de las Naciones Unidas se juntaron e intentaron cómo hacer nosotros para medir y cómo mejorar la coordinación que se estaba teniendo entre cada uno no solo de los países sino que todos los colaboradores esenciales digamos, todos los stakeholders que podían tener una intervención entre UHC se estaba viendo que, pues, para ese momento todos estaban haciendo diferentes cosas en los diferentes sectores y lo único que estaba siempre estaba como el SDG 3 que en el 3.8 se habla sobre cobertura sanitaria universal sin embargo, ellos con este movimiento lo que hicieron fueron plantear objetivos en los cuales buscaban mejorar la coordinación de todos los esfuerzos que estaban siendo hechos alrededor del mundo a un nivel global entonces, de esta manera ellos podían mejorar la red de stakeholders que tenían para que poco a poco fueran moviendo más diálogos y que coordinadamente todos pudieran adherirse a un framework que fuera a trabajar hacia UHC y se pusieron como meta el 2030 pensando en esta correlación que podían hacer pues con los SDGs y parte de esto también es importante que ellos propusieron no solo el llegar hasta el 2030 sino que tienen ellos le llamaron milestones que están puestos para el 2023 entonces, en el 2023 ellos ya tienen ciertos pues metas a corto plazo a mediano plazo de que es lo que deberían de tener para ese entonces con la idea de que para el 2030 si se logre tener esto entonces esto pues empezó a ser un movimiento político y empezó a creer este momento a través de todo el mundo en donde se lograba que poco a poco fueran haciéndose recursos y acciones combinadas para que todos pudiéramos tener esto y entonces ¿qué fue lo que ellos propusieron en esta declaración y en este pues framework? Ellos vinieron y dijeron bueno nos vamos a enfocar en seis cosas ¿verdad? seis diferentes metas y seis diferentes pues objetivos que nosotros queremos lograr entonces el primero de los que ellos hablaron fue primero asegurar un liderazgo más allá de solo la salud porque como habíamos visto no es solo que un un presidente o lo que sea diga bueno yo sí estoy de acuerdo con UAC sino que era más que eso ellos querían buscar más allá que solo las personas que están implicadas en la salud sino que todos los sectores de una comunidad y de un gobierno pudieran hacer acciones que se comprometieran con UAC el segundo pues tiene que ver con la equidad y es no dejar a nadie atrás es lograr que todos estuvieran incluidos dentro de las acciones que están haciendo y que no fueran solamente para cierta población privilegiada y dentro de esto pues también se habla y parte de esta declaración habla sobre el compromiso que se tiene para lograr equidad específicamente con mujeres y con niñas que muchas veces cuando no hay UAC ellas son las personas que están más afectadas en nuestra población así como las poblaciones rurales luego en el objetivo número 3 ellos hablaban sobre legislar y regular y para el 2023 ellos tienen como una meta a mediano plazo una milestone que en la planificación de todos los gobiernos ya estuviera una forma de cómo incluir en nuestras legislaciones una planificación para la inclusión de UAC dentro del marco legal de cada sociedad luego hablamos sobre calidad en nuestros servicios de salud y esto también tiene que ver en cuanto a nuestra la capacitación y lo que se está teniendo en recursos humanos en salud y por último hablan pues de cómo todos los sectores deben trabajar juntos y de mayor inversión para mejorar la calidad entonces a través de todo este marco ellos pues se comprometieron en cumplir esto y la idea es que cada año se tiene este UHC date donde se recuerda a todos cuáles son estos objetivos y también es una forma de promoción para que todas las personas que están haciendo acciones en conjunto puedan tenerlos y pues al final centralizarlos y hacer este análisis de todas las cosas que se están haciendo si quieren ver más sobre esto pues ahí les dejo el link igual se pueden meter a este este link que es universalhealthcoverageday.org y ahorita si no estoy mal pues está abierta la form para todas las organizaciones y los diferentes sectores que están haciendo algo en cuanto a UHC entonces ellos pueden a través de tienen una form algo así si no estoy mal donde ellos pueden subir cuáles son estas acciones cuál es la organización que está trabajando en esto para poder ellos pues hacer un highlight de todo lo que se está haciendo y pueden hacer un como análisis antes de que sea esto en diciembre y de ahí ya ahorita a finales de noviembre sale un toolkit que ellos lo van a publicar en la página web donde está específicamente cuáles son como las formas en que ustedes pueden trabajar durante esa semana que es del 7 al 12 para incluirse en este movimiento de UHC entonces incluso ustedes como IFMSA o como IFMSA Perú o Scope o Scope si han hecho algo pueden meterse a la página y ver si la aplican y pueden incluso también pues compartirlo con los demás en cuanto a cuál es el trabajo que están haciendo como un sector estudiantil de estudiantes de medicina en UHC y ya pues el 12 es el mero mero día y creo que terminan con varias actividades ustedes pueden meterse ahí a la página web y pueden ver cuáles fueron las que se hicieron en 2019 y algo muy parecido va a ser lo que va a ser durante el 2020 creo que pues va a ser algo diferente por lo de la pandemia pero en general esa es la idea de todo este movimiento así que ya para terminar los quiero dejar con esta pregunta que quiero que ustedes reflexionen en su casa y si alguien pues quiere compartirlo con nosotros para hacerlo como un poco más interactivo pueden hacerlo en Perú o en el país donde sea que ustedes están tienen una cobertura sanitario universal sí o no y más que sí o no cuáles son las dimensiones que están viendo más afectadas en las que se podría trabajar según su criterio para poder lograr esto así que gracias a todos y eso es lo que les traía hoy si tienen alguna duda o algo pues vamos bueno supongo que no pero entonces igual creo que después vamos a tener un tiempo más para preguntas si alguien tiene alguna duda o algo que tal vez no le quedó tan claro en este momento sí exacto muchas gracias Álvaro por esta presentación ahora vamos a continuar con Gabriel Ortez que es actual Scopey Director Gabriel ¿estás ahí? para que nos hable un poco más del sistema de salud de Honduras gracias gracias Brian y gracias a FMC Perú por invitarme siempre es un honor la verdad estar estando de ponente para ustedes espero que les sirva bastante el enfoque que le doy siempre a la sesión en el sentido de enseñarle de qué manera es nuestro sistema de salud es más que todo para que se den cuenta o los sortudos que son tener un sistema de salud mucho mejor o en qué cosas pueden mejorar también como sistema de salud en efecto sí soy Scopey Director pero no estoy hablando como Scopey Director en este momento supongo como un ciudadano más de Honduras supongo y bueno para hablarles sobre el sistema de salud de Honduras y un poquito sobre la educación médica y para que ustedes entiendan por qué es tan importante nuestro actual sistema de educación médica en la salud normal de las personas en el sistema de salud normal así que vamos a comenzar el sistema y perdón por tener este tremendo párrafo aquí pero es necesario en realidad que lo tengan ahí igual para que lo puedan leer pero en general el sistema ustedes así como bueno ya les habló Nuria si lo podemos si lo podemos como deshebrar entre entre tres partes y sería muy parecido a una parte del modelo nacional de seguros en la parte con el Instituto Hondureño de Seguridad Social tenemos esa parte en que todos los en el cual todos los empleadores son los que pagan mensualmente hacia el gobierno y el gobierno hace un subsidio mensual al Instituto Hondureño de Seguridad Social tiene dos centros grandes en Tegucigalpa que es la ciudad capital y uno en San Pedro Sula y con eso más que todos bueno no se maneja bien pero al menos es alrededor el 12% de la población cubre solo la parte del seguro social ese seguro social en realidad es donde mejor o sea la atención es muy buena el problema es la cantidad de personas que esperan para una cita se imaginan el 12% de nuestra población de 9 millones estamos hablando de que tristemente es muy complicado que ese 12% pueda tener cobertura total esas personas que deberían de tener el servicio de parte del seguro social y la otra es la parte pública que es una parte mix entre el sistema beverage por así decirlo con el Bismarck es una parte de mezcla en el cual la Secretaría de Salud del gobierno de la república son los que prestan el servicio de salud por medio de una red de hospitales y centros de salud a la mayoría del país realmente debería cubrir el 100% de la población porque para eso está diseñado el modelo en realidad pero solo cubre alrededor del 60% en servicios y la cantidad de dinero anual que se recibe de parte del presupuesto anual solo es menos del 3% que en realidad si nos ponemos a ver en estudios de modelos nacionales de salud cuánto es lo que se debería de invertir en un sistema de salud en realidad depende mucho también del producto interno bruto y otras cosas económicas pero se recomienda entre un 3 al 5% en el cual si nosotros tenemos casi el 3% pero hablándose de que nuestro presupuesto anual es bastante bajo en comparación a otros países de Latinoamérica por muchas razones que obviamente no voy a venir y a ahondar en ellas porque voy a estar más quejándome más de dejándoles la estructura de nuestro sistema el problema es que gracias a estos dos sistemas y obviamente está el tercero que es las personas si ustedes ven el 60% que está en la parte pública y el 12% que están asegurados no llega pues ni siquiera a dos tercios de la población entonces el resto de estas personas cuenta por medio del sector privado que son ya depende de la red de clínicas que las personas quieran asistir o puedan asistir más que todo porque estamos hablando de que son bastante caras y lo que hacen es hacer negocio prácticamente con las compañías de seguros privados entonces las personas que pueden asegurarse tienen que bien están pagando mensualmente si pueden pero no debería de ser así ya sabemos que no debería de ser así que deberían de tener una deberían de tener una cobertura solo por el hecho de existir y ser persona ya lo sabemos pero tristemente creo que es más del 10% en realidad que se tiene que cubrir por el sector privado tienen que cubrir de su bolsillo así como el Auro Pocket entonces obviamente 9 de cada 10 personas no están cubiertas por ningún tipo de seguro médico entonces todas esas personas van directamente al sector público y que no están atendidos o sea no se les puede atender más que todo por la falta de personal por la falta de infraestructura por la falta de más que todo el acceso a la salud porque está muy lejos el centro el hospital de donde ellos viven porque no hay medicinas etcétera entonces es un sistema fraccionado en realidad que ya ha estado fraccionado y colapsado por muchos años pero nuestras autoridades prácticamente no se han no les prácticamente no se han interesado si quieren buscar esas noticias y ver algo cool pueden ir a buscar solo pongan Instituto Hondureño de Seguridad Social o así y pongan desfalco y ahí les va a salir una noticia bien jugosa para que vean cuánto dinero tristemente se ha perdido por obviamente razones externas a lo que es la salud en general entonces estamos hablando de que 1.5 millones de hondureños no tienen acceso a ningún servicio de salud en su totalidad triste y es real pero triste y ahora hablando sobre los hospitales el sistema de hospitales y la red de salud en Honduras se podría decir que es un poco amplia en sentido que debería de tener bastante acceso entonces por ejemplo en general la infraestructura hablando de nuestros hospitales obviamente es muy deficiente son hospitales antiguos en la mayoría o sea el problema es de que al mismo tiempo de que son hospitales que tienen una infraestructura muy muy defectuosa al mismo tiempo tienen muy poco personal y muy poco mantenimiento entonces si algún equipo por ejemplo no funciona o el equipamiento no funciona pues simplemente no se arregla entonces no es como que el servicio esté en óptimas condiciones o que las pacientes estén libres de riesgo de cualquier cosa en realidad no es así y como el mantenimiento ha sido muy poco pues ya tenemos un constante deterioro anual que podemos ver cada vez más que los hospitales están cada vez peor este que ven aquí arriba es el hospital más grande del país es el hospital escuela universitaria se llama está aquí en la capital en Tegucigalpa y aunque no lo crean ese hospital cubre una cantidad exagerada de pacientes diarios y pacientes que vienen de las afueras de la ciudad sobre todo ustedes se preguntarán pero por qué vienen de las afueras si al mismo tiempo tenemos una red de hospitales regionales el problema es que son hospitales regionales nuestra red de hospitales está dividida en tres niveles el primer nivel que son los centros de salud normales que son mucho más regionales que ya los vamos a ver y después están los hospitales regionales que es el segundo nivel y los hospitales estatales que son el tercer nivel estos dos hospitales son los del tercer nivel el primero es el hospital escuela universitaria como les digo y el segundo está en San Pedro Sula en las otras ciudades más grandes en el norte del país que cubre prácticamente todo el norte y el occidente de las atenciones en salud que es el hospital Mario Catarino Rivas que está en mejores condiciones que el hospital escuela en realidad y siempre en cuestiones de especialidades y lo demás están prácticamente en el mismo nivel cubre las cuatro especialidades generales más algunas subespecialidades pero no son hospitales de especialidades en general o sea no nos metamos a que van a venir y que nuestros hospitales estos dos generales van a haber cirugías cardiotorácicas o algo así muy raro y muy poco en realidad para eso hay otros hospitales del cuarto nivel que no los puse aquí que imagínense solo para que ustedes tengan una idea general el único hospital que cumple con todas las regulaciones internacionales es uno hasta aquí en la capital es el hospital María de especialidades pediátricas entonces solo para tiene muchas sus especialidades pediátricas en este hospital que les menciono pero es el único que cumple con las regulaciones entonces es triste también porque pues solo tener uno de tantos hospitales es también es muy muy deprimente en realidad y al mismo tiempo con la red de hospitales son como centros de acopio de todo el país entonces el hospital escuela funciona para todo el sur y el este del país la mayoría de personas tratan de llegar hacia la capital para poder tener atención buena o de calidad por así decirlo y todas las personas del norte y del occidente tratan de ir al hospital María Catarina Rivas en el norte del país para poder tener atención también al mismo momento eso sí hay algunos por ejemplo hay algunos hospitales regionales que están muy bien equipados pero eso no es gracias al gobierno tristemente entonces por ejemplo está el hospital de occidente que es un hospital regional en realidad pero está financiado por CAMU que es el Central American Medical Outreach que ellos tienen convenios con la American Heart Association y lo demás tienen financiamiento estadounidense y de otras ONGs que gracias a ello ese hospital regional funciona muy bien entonces ahora en estos últimos 5 o 6 años el occidente ha bajado la cantidad de pacientes que mueve hacia el norte del país y se quedan ya en ese lugar lo cual debería de ser así porque muchas de las enfermedades pueden ser tratadas en hospitales del segundo nivel pero las personas prefieren no ir porque o no los atienden o los atienden de una manera muy deficiente porque no hay medicinas etcétera que tienen que movilizarse desde una ciudad que está a 8 horas hacia la otra ciudad o a 6 horas hacia la ciudad donde hay un centro hospitalario en teoría bueno para que puedan tener la atención que requieren entonces ese es como lo principal que puedo sacar de la parte de hospitales generales también hay otros por ejemplo está en la parte del hospital de especialidades cardiológicas y de cardiología y neumología que es un instituto del Instituto Nacional Cardiopulmonar se llama y pues ese sí mira la mayoría de enfermedades enfermedades crónicas no transmisibles obviamente desde la parte de diabetes hipertensión a todos los demás que sean cardio y neumonó muchos pacientes con tuberculosis ese es el centro de tuberculosis de Honduras ahí están todos los pacientes que tienen TB y neumonía graves que pueden llegan a su hospital y pues hace un como hace como un relief a los demás hospitales en el mismo momento pero de una otra manera sin estos dos hospitales no sobreviviría el sistema de salud y al mismo momento como ustedes ya vieron este se llama hospital escuela universitario ya van a ver por qué se llama así y cuál es el punto de esto entonces el financiamiento pues obviamente no ni siquiera necesito darles mucha información sobre esto ya que bueno en general el financiamiento debería de ser la paga es sobre el impuesto que se da que todos los ciudadanos deberían de pagar entonces con el impuesto que se paga pues obviamente ahí de ahí sale el financiamiento general para el sistema público y el sistema de seguridad social con lo que les explicaba el Instituto Hondureño de Seguridad Social pues viene de los trabajadores más que todo del sector privado que necesitan asegurar a sus empleados y como empleadores tienen que pagarle mensualmente hacia a este a este instituto bueno el gobierno en realidad entonces de esa manera es como está financiado el problema es que bueno ustedes ya sabemos de que pues tristemente no solo no solo por hablar de Honduras pero en realidad la mayoría de países de Latinoamérica el financiamiento pues no lo vemos reflejado y sabemos de que hay bastante dinero porque si les podría dar las sumas de dinero que se invierten en salud en realidad son bastante altas pero no se ven reflejadas por el simple hecho de que ya a la mitad del año si ustedes están en prácticas les voy a decir algo normal ustedes están en prácticas por ejemplo comienzan en pedia a comienzo de año se dan cuenta que el servicio de pedia está todo en enero en febrero y marzo está lleno de medicamentos hay prácticamente todo dicen pucha que buen año que comenzó súper bien después se dan cuenta que ya por julio junio cuando cambian a ciru o cambian a ortopedia o algo así ya se van dando cuenta como por septiembre que ya no hay ya no hay medicinas ya se están comenzando a disminuir la cantidad de cirugías que se hacen al día porque simplemente no hay dinero y porque como no hay dinero no se les puede financiar equipo y como no hay equipo no pueden hacer cirugías y lo mismo no hay medicinas etcétera entonces tristemente la administración de los fondos se hace de una manera muy mala e incorrecta pero bueno esa es la realidad y con eso se vive y cómo y qué es lo que se hace y qué es lo que se hace para poder mejorar en teoría esto están los centros de atención en salud así cuando el modelo nuestro modelo nacional de salud comenzó y se movió y se migró hacia un modelo descentralizado en el sentido de que ya en vez de estar centralizado directamente con los hospitales regionales sino que se comenzó a dividir por centros y centros pequeños de redes de servicios de salud donde como les decía los niveles de la Secretaría de Salud en lo cual tiene en teoría son dos tres niveles donde son estos 29 hospitales que les digo clasificados entre los nacionales o los estatales los regionales y los hospitales de área después vienen los redes de servicios del primer que son más de 1635 establecimientos dentro de los cuales se dividen de esta manera ciertos hospitales nacionales y regionales que les decía en norte sur este en el occidente en el oriente y no recuerdo dónde están los otros en realidad en el centro está el otro y los 16 hospitales de área que están mucho más inmersos dentro de las áreas muy rurales entonces de ahí viene la parte de los sésamos y los césar que son clínicas de alcance en el cual los sésamos son completos con atención psicológica odontológica y médica obviamente y el césar donde solo en esos lugares solo hay un médico o sea literalmente en los césar solo hay un médico o sea que hay 1078 césar que solo trabajan por medio de un médico general para toda una comunidad y ya les voy a explicar qué médico general es el que trabaja ahí y después están 74 clínicas materno infantiles que también de las cuales no todas están cubiertas por médicos sino que muchas en los lugares rurales son por parteras y tres clínicas periféricas de emergencia que se llaman clippers que solo hay enfermeras en realidad después los centros odontológicos pues son otra parte pero así es como se divide y como está la red de asistencia de salud el problema es de que si aunque sí parezca bastante no llegan a todas las comunidades uno como no llegan a todas las comunidades las personas tienen que moverse por ende gastan dinero para poder llegar al menos a un sésamo o a un césar y después de eso al mismo momento que están gastando dinero no tienen la atención suficiente ya que simplemente van a ya sea a consulta a control de embarazo o ya sea que van por la cita la cita del primer mes cuando el recién nacido etcétera entonces este tipo de atenciones si se dan pero si estamos hablando de que un paciente llega con otro tipo de enfermedad rapidito no lo van o lo atienden muy rápido y lo van a redirigir para uno de los hospitales regionales o simplemente se le da una atención de baja calidad por el simple hecho de que se le va a atender pero como no puede moverse el paciente se le va a tratar de dar lo que en la medida de lo posible vaya a mejorar al paciente pero en realidad no va a mejorarse pues entonces es triste y bueno estamos otra vez tratando de sobrevivir y esto es un sistema el sistema de salud de Honduras en realidad lo diario es tratar de sobrevivir con lo que se tiene y con lo que bueno con lo poco que se tiene para darle a los pacientes una atención de calidad y eso es lo que muchos no solo los estudiantes de medicina internos y médicos sociales que les voy a explicar hacen sino que también los residentes y los médicos generales que gracias a esos sectores de estudiantes y eso es como sobrevive el sistema y ahorita ya van a entender por qué entonces los profesionales de la salud en realidad hay alrededor o sea alrededor en Honduras hay alrededor de en general médicos graduados hay más de 10.000 médicos graduados en realidad o sea que están vivos y que pueden dar atención en salud pero contratados solo hay 4.000 estamos hablando de un déficit de 6.000 y no recuerdo porque ese número fue en realidad hace días no es cada vez la gente se sigue graduando en medio de la pandemia pero hay bastantes médicos que están desempleados y en ningún momento si ustedes dicen bueno si hay tantos médicos desempleados que podrían trabajar ¿qué está pasando? entonces como según las leyes de Honduras obviamente hay un pago mínimo que se le tiene que hacer a un médico el gobierno prefiere en vez de contratar estudiantes perdón en vez de contratar médicos generales prefiere utilizar estudiantes como mano de obra barata lo cual pues si ustedes me dicen que es un jaque mate para la economía obviamente porque sí funciona obviamente pero no es lo correcto y ya les voy a decir ¿por qué no es lo correcto? que claro es muy bueno para nosotros y aprendemos mucho pero ya van a entender por qué no es así y bueno de los 12.000 de los casi 12.000 médicos que hay en Honduras médicos que estén que estén especialistas hay alrededor de 1.500 a 2.000 y subespecialistas solo a 400 o sea eso es como el número total entonces ya se imaginan 400 subespecialistas en subespecialidad es muy necesario casi bien complicado de que puedan estar dentro de un hospital nacional estatal y si atienden están en el sector privado lo cual es muy complicado de que las personas que de verdad necesitan ese servicio bueno todos lo necesitamos pero las personas que no se lo pueden pagar obviamente no van a tenerlo entonces es muy complicado porque por ejemplo les podría decir en el Instituto Indreño de Seguridad Social por ejemplo solo hay dos reumatólogos lo cual hay bastantes reumatólogos en el país pero solo hay dos contratados porque el servicio no da para más o sea no da más el presupuesto para pagar a más de dos médicos subespecialistas en reumatología infectólogos lo cual obviamente un país tropical en Centroamérica donde hay muchísimas enfermedades infectocontagiosas solo hay dos infectólogos también uno en el área de pediatría en el área de medicina para adultos y se acabó entonces en el hospital en el que les digo en el seguro social entonces es triste porque hay bastantes profesionales que están desempleados o simplemente trabajando con ONGs o trabajando en sus clínicas privadas porque no hay plazas estatales por el simple hecho de que no quieren contratar más médicos entonces ahora vamos al sistema de educación médica aunque sé que no me lo pidieron y de parte de ustedes no me lo pidieron pero para que entiendan al final cómo es que terminamos de funcionar como sistema de salud necesitan entender sobre el sistema de educación médica hay tres universidades que que ofrecen la carrera de medicina de las cuales solo una es la universidad pública estatal del país que es la universidad nacional autónoma de Honduras y dos universidades privadas que también ofrecen medicina y pues las tres en realidad tienen un nivel bastante similar y ya depende mucho de cada persona en realidad porque el pensum académico de las tres solo de de la universidad no como les explico no dividido en clases específicas básicas sino que está dividido por sistemas entonces se aprenden todas las todas las ciencias específicas en tantos meses sobre sistemas específicos entonces tiene como un un enfoque muy diferente y mucho más holístico en realidad que las otras dos pero de una otra manera de las tres al final aprendes y de las tres al final te puedes hacer un muy buen médico dependiendo de cómo vos te desarrolles en teoría social service servicios sociales lo siento para grabarte médico general te toma alrededor de siete a ocho años siete si estás en la universidad en la universidad tecnológica centroamericana y ocho años si estás en la universidad católica o en la nacional y está dividido en cinco bloques aunque no lo crean tenemos siempre estudios básicos donde lo que se hace ustedes como nuestro sistema de educación media también es muy deficiente entonces cuando las personas llegan al sistema de educación superior lo que hace lo que nuestro increíble sistema en vez de mejorar el sistema de educación básica y el sistema de educación medio lo que hacen es que en la educación superior simplemente agregan clases para reforzar el conocimiento que deberías de tener cuando ya saliste entonces personas que vienen de la parte pública de las escuelas públicas tristemente las escuelas públicas en Honduras de estudios básicos y medios son muy deficientes y si estás en una escuela privada o tuviste el privilegio de estar en una escuela privada pues obviamente estas clases tranquilo porque ya las llevaste de una manera súper fácil en teoría porque ya lo llevaste y ya lo estudiaste este es un año seis meses nueve meses depende de la universidad donde estés donde prácticamente solo estás en esto triste pero real después ya llegas a la realidad donde están las ciencias básicas médicas después de la mitad del primer año o el segundo año comenzas con pato oficio semio depende de cómo esté arreglado el pensum académico después llegas a las rotaciones clínicas en cuarto para esta universidad de aquí y en quinto para las otras dos donde llevas todas las rotaciones clínicas que tienes que llevar dentro de cada una después vas al internado esto es por dos años en todas las universidades y después llegas al internado rotatorio y aquí donde vamos a pararnos para que entiendan más el internado rotatorio donde son tres meses en cada rotación dentro de en la universidad pública que es donde está obviamente la mayor cantidad de estudiantes bueno estaba la mayor cantidad de estudiantes porque ahora se filtra mucho hay bastantes exámenes filtro para poder entrar a la carrera nada más en la universidad católica hay muchos estudiantes más ahora en realidad que en las otras dos universidades pero para que ustedes se lo entiendan en la universidad nacional se les paga el internado rotatorio aproximadamente ya les digo alrededor de 260 dólares al mes eso es lo que se le paga a un médico interno y se divide el internado rotatorio o sea vos entras y te dividen cualquiera de las áreas donde estés entonces por ejemplo si estás en el área metropolitana ya puedes terminar en el hospital de la escuela universitario que es el hospital más grande o puedes terminar en cualquiera de los otros hospitales de generales que están en la capital o en hospitales regionales si vos querés o lo pedís entonces de esa manera es como se divide el internado rotatorio es triste porque en vez de contratar médicos generales que les deberían de pagar alrededor de o sea lo que se le debería de pagar a un médico general de primer año que llega a trabajar como en su primer día se le debería de pagar alrededor de 1300 a 1500 dólares al mes que obviamente traducido a solo 260 pues con lo que se le paga a un médico general pueden pagarle a 5 médicos internos entonces obviamente mano de obra barata simplemente se le paga al internado rotatorio y al mismo tiempo que te están pagando y estás trabajando con o sea que tenés que marcar tenés que llegar a tiempo como con todas las responsabilidades de un médico que está trabajando al mismo tiempo tenés que tener tus exámenes cada tres meses de cada pasantía que estás llevando entonces eso solo es para los que estudian en la nacional para los que estamos en las privadas triste porque al mismo tiempo que nos exigen lo mismo no nos están pagando entonces nosotros somos los que estamos pagando para poder hacer el internado en alguno de los hospitales entonces esto es obviamente hasta en la parte de muy muy poco ni igualdad ni equidad en la parte de educación médica y menos para los pacientes también de que prácticamente los están viendo estudiantes todavía que todavía se les considera estudiantes a los médicos internos pero bueno es la realidad y así se hace ¿qué es lo correcto? si les digo sinceramente no pero por eso una de las partes y también para hablar un poco al final terminar meternos en intercambio siempre si alguna persona en intercambio si ya estás en nivel clínico vas a venir a este nivel o sea en el cual obviamente no te van a pagar porque venís por un mes uno y también pero vas a estar insertado en este ambiente de medicina donde obviamente es muy bonito porque vos estás atendiendo al paciente y cuando haces una por ejemplo haces un procedimiento médico asistido una vez y si ven que lo pudiste hacer el médico general o el especialista ni se molesta en volver a verte porque sabe que si lo existe una vez lo vas a seguir haciendo así y al mismo momento de ahí viene el médico en servicio social este prácticamente sí ya es solo trabajar para el gobierno en el cual al médico en servicio social se le paga alrededor de 310 dólares al mes solo se le suben casi 100 menos de 100 donde se le paga esta cantidad de dinero para que igual trabaje por un año entero y o sea todavía hasta aquí en teoría ya sos médico en servicio social sos médico infiere en el cual ya tenés toda la responsabilidad ahí sí ya tenés toda la responsabilidad de un médico y te pueden meter preso si tenés mala praxis etcétera pero no tenés tu título todavía porque no te dan el título hasta que terminas el servicio social y así es entonces por eso es que para lograr y llegar a hacer una residencia las personas pues tienen que pasar estos 8 años si no nunca vas a entrar a una residencia porque no te van a dar el título y este año de trabajo para el gobierno del servicio social ahí sí es una rifa donde te hacen la rifa y pues así como puedes quedar en la capital así puedes quedar en una ciudad que ni siquiera se puede entrar en carretera sino que te lleva un helicóptero de la fuerza aérea hasta ahí te quedas por un año entero y te regresan hasta el año y eso es todo que literalmente donde está la selva entonces así como puedes estar en un lugar que vos digas cómodo en teoría o que tengas a tu familia cerca o que tengas al mismo tiempo tu familia cerca pero tienes comida y tienes tus amigos y tienes normal servicios básicos también puedes estar en un lugar rural que prácticamente vas a sobrevivir con la comida que te dan los pacientes así entonces el servicio social es muy duro y depende de donde quedes y al mismo tiempo eso es lo que hace esa es la otra parte que prefieren el gobierno en contratar todos estos médicos en servicio social son los jefes de los centros de los sésamos que vieron ustedes entonces cuando vos vas de médico en servicio social a un sésamo en la parte rural a un sésar perdón en la parte rural sos el jefe de ese centro de salud y vos ves como haces al mismo tiempo que está el administrador pero vos sos el que maneja toda la área toda la consulta y pues sí prácticamente así es no hay médicos generales en esos lugares contratados entonces vos vas y sos la única esperanza que tiene la población que está en ese lugar y ya como médico en servicio social si estás en un hospital general o regional puedes estar obviamente insertado en una de las rotaciones o especialidades y sos el jefe de sala después del especialista porque eso sí al menos en los hospitales regionales generales y estatales hay un especialista por cada área solo uno o dos pocos pero hay y están los residentes también dependiendo si son los hospitales nacionales entonces así es como estamos insertados así es como trabajamos y así es como el sistema de salud de Honduras funciona y sobrevive y por eso fue que después de la pandemia ahorita en la pandemia de COVID ese fue el principal problema de que como no había como el gobierno no estaba dando el equipo de protección personal ni para los internos ni para los médicos en servicio social simplemente adiós goodbye o sea los médicos internos pues se retiraron y los médicos en servicio social también ahora ya regresaron solo los médicos en servicio social pero los internos que son alrededor de mil cien a mil doscientos médicos internos por rotación por semestre perdón no están ahorita eso significa de que nuestro sistema está exageradamente golpeado porque solo está trabajando por medio de los médicos en servicio social no vemos estudiantes debajo de los médicos internos estamos en rotaciones clínicas que son los que también obviamente hacemos todo el trabajo extra que un interno no puede hacer entonces solo está sobreviviendo por el servicio social y por los residentes y los especialistas y los médicos generales obviamente son mucho muy pocos en comparación a la cantidad de internos que no están trabajando porque pues no hay equipo entonces triste y si les interesa también las residencias médicas tienen bastante calidad en realidad y simplemente un examen de residencia y tienes todas estas especialidades que puedes elegir para poder hacer el examen que faltan y así es como está dividido el sistema de salud de Honduras y pues gracias espero que les haya quedado bien claro de qué manera está el financiamiento y de qué manera pues ver si ustedes tienen la suerte de tener un sistema mejor o de qué manera podrían decir como llevarse de esto para que ustedes en algún momento ya sean futuros secretarios de salud del Perú o cualquier otro alto funcionario dentro del Perú o cualquier otra organización sepan qué es lo que no tienen que hacer cuando pues lleguen a estos lugares así que mil gracias por la oportunidad espero que les haya gustado y se haya sido claro porque en realidad es muy el sistema está un ambiente colapsado muy complicado de explicar al mismo momento pero espero que lo hayan entendido gracias Gabriel por detallarnos ampliamente el sistema de salud de Honduras y bueno muchas gracias por aclararnos ciertas dudas a continuación presentaremos los sistemas de salud sobre Chile y estará a cargo de Catalina González Paz Río en la Nuestra en Foraméricas estamos Catalina hola dame un segundito que comparta la pantalla hola a todas mi nombre mi nombre es Catalina González como dijeron soy la ex Scuffery de las Américas estoy muy feliz de estar acá gracias por invitarme también soy PTLT Trainer y parte de IFMS de Chile por eso estoy acá en verdad nunca había hecho una tabla sobre Chile para gente de otros países en verdad entonces cualquier otra como cualquier duda que tengan me graban diciendo también se habla muy rápido díganme vamos a hablar del sistema de salud en Chile trate de no hacerlo tan específico pero si tienen dudas específicas me dicen vamos a hablar sobre cómo se organiza el sistema de salud en Chile cómo funciona qué es todo eso nuestros dos sistemas en verdad porque son dos en paralelo luego cómo es la atención en cada uno de ellos cómo es para los médicos egresados y luego algunas conclusiones en general que me gustaría compartir con ustedes me dijeron que lo hiciera como bien cortito el sistema de salud chileno es bien especial si ustedes buscan hay como hartos análisis porque es bien poco convencional y ha sido sujeto de hartos estudios ¿por qué? porque fue más bien un experimento es único en su clase no sé si por las razones correctas ni tampoco si deberíamos sentirnos muy orgullosos de eso pero lo han estudiado harto ¿por qué? porque es un sistema mixto tanto en financiamiento como en proveedores y en él conviven tanto el público como el privado o sea una persona en Chile si bien tiene que cotizar a eso se refiere que parte de sus ingresos de su sueldo tiene que cotizarlo obligatoriamente entregarlo el 7% que se le llama al sistema que elija una persona en Chile puede elegir libremente si libremente si ir tanto al sistema público que es FONASO ya lo vamos a explicar o al privado y tenemos otros sistemas que son paralelos también que son de las fuerzas armadas las mutuales que no voy a entrar en detalle pero para que sepan existen como absolutamente paralelamente a estos sistemas ¿ya? sobre esto la gracia es que el Minsal es jefe de ellos no existen libremente y los coordina y también existe una superintendencia de salud que los fiscaliza en su quehacer entonces como les decía existe una libertad y una persona en Chile debería ser capaz de venir y decir ok yo quiero cotizar en FONASA o yo quiero cotizar en las ISAPRES que son el sistema privado pero a qué se refieren estos sistemas en particular esto lo que yo les mostré era un resumen de esto horrible que les estoy mostrando que es una un mapa conceptual que se ve muy complicado pero ya no es tan complicado pero básicamente que sepan que el sistema público convive con el privado que esa libertad no es tan tan libre sino que históricamente se dice que si tú tienes plata vas a poder ir dinero vas a poder irte al sistema privado porque vas a poder pagarlo ok en el sistema público tú caes espontáneamente como por default si es que no tienes ningún otro y el sistema público se le llama FONAS FONASA va por las siglas de Fondo Nacional en Salud ¿sí? FONASA se financia como vamos a ver en el año más tarde por los impuestos con las contribuciones obligatorias copago de los mismos pacientes FONASA porque FONASA no significa que sea gratis FONASA te clasifica dentro de estratos dentro de FONASA dependiendo de tus ingresos entonces si tú eres capaz o sea si tú tienes una cierta cantidad de ingresos específicos que no voy a decirlo porque está en plata chilena en verdad va a ser como decirles chino igual tienes que pagar una cierta cantidad de plata según los ingresos que tengas según tu grupo familiar y así ok hay FONASA A, B, C y D y según eso tú pagas una cierta cantidad de plata que es el copago yo pensé que el sistema sobre los españoles sí es bastante complicado la verdad hay gente que nunca lo aprende que no les interesa pero la verdad lo encuentro muy interesante porque siento que es como la base de nuestros problemas sociales si ustedes por si no lo saben yo creo que igual la mayoría en Perú sabe que en Chile hubo muchas protestas el año pasado en gran gran parte fue por uno de los grandes como pilares de todo el descontento social en Chile es nuestro sistema de salud y van a ver ya por qué bueno como les decía esto son los financiamientos y dónde uno se va a atender en FONASA uno se va a atender en el sistema nacional de servicios de salud que es esa sigla SNSC sí muy innecesariamente complicada y las instalaciones municipales que son básicamente todas las instituciones públicas de salud todos los hospitales públicos servicios públicos la verdad y por qué está lleno de flechas ahí porque nuestro sistema privado utiliza ambos como ambos establecimientos ya y lo vamos a ver el sistema privado está compuesto por las ISAPRES y las mutuales principalmente por las ISAPRES no voy a entrar en detalle a las mutuales las mutuales son como mini aseguradoras como de trabajadores el mismo nombre lo dice en verdad no es más allá de lo que ustedes ya saben que sería una mutual ahora las ISAPRES son lo que es especial en Chile que existe ISAPRES va por instituciones de salud previsional que son lo que se inventó en Chile en los años periodos 80 y deberían funcionar como aseguradoras en salud también les voy a explicar más en detalle pero básicamente tú decides si mandar tu cotización del 7% que les decía de tu propio sueldo o a FONASA o a la ISAPRES y de ahí este ente FONASA o ISAPRES va a ver qué hace con tu plata en el caso del sistema privado como estamos viendo pueden ser proveedores privados que son grandes clínicas que le llamamos nosotros que dejan por ejemplo cuando nosotros hablamos de un establecimiento de salud privado generalmente le llamamos clínica como los chilenos le decimos ah vas a ir a la clínica que es un lugar más bien generalmente son privadas y los hospitales son generalmente públicos unos hospitales generalmente públicos pero también las ISAPRES pueden comprar servicios a hospitales clínicas instituciones municipales en lugares sobre todo donde ellos no tienen clínicas las clínicas generalmente están en ciudades más grandes lugares más acomodados ¿sí? eso en general y como tal como bien sale abajo los afiliados a ISAPRES o al sistema privado son en general clase media alta quienes pueden pagarlo y vamos a ver por qué y los beneficiarios de FONASA se dicen que son como el 70% de la población chilena incluso se podría ver que llega como hasta el 80% ese 70% está calculado de hace como 10 años y principalmente la de menores ingresos incluso la gente que está como absolutamente sin ingresos cae automáticamente en FONASA y otra cosa que es hay gente que le interesa no sé si cómo funcionará en la mayoría de otros países pero las Fuerzas Armadas tienen un sistema completamente aparte suyo propio incluso tienen hospitales propios y tienen sus propias como aseguradoras que funcionan bastante bien y se pagan con los impuestos generales de todo el mundo pero los ocupan solamente ellos entonces así como para explicarles un poquito con menos confusión y flechas tenemos entonces estas tres cosas en grande nuestro Fondo Nacional de Salud que es FONASA que es el sistema público de salud las ISAPRES que es los institutos de salud previsional que es como estas aseguradoras privadas que uno contrata que manejan el dinero de los chilenos que quieren financiarse por el sistema de salud privado y las instituciones de salud del sistema de las Fuerzas Armadas dentro del sistema de las Fuerzas Armadas solamente para mencionárselos entran todas o sea la Armada nuestras policías gasto y cada una tiene como una propia o sea hay una específica de las policías hay una específica de la Armada y así luego FONASA como les decía se atiende en el 80% de los chilenos sin embargo dentro de todos ellos la mayoría son de los que no tienen mayores ingresos los que cotizan menos o sea su 7% es menor cantidad de plata entonces por ende FONASA recibe pese a que consigue las cotizaciones del 80% de los chilenos consigue menos dinero que lo que reciben las ISAPRES en proporción dentro de la cantidad de gente a la que tiene que cubrir luego el sistema ellos se atienden toda la gente de FONASA puede atenderse en el sistema nacional de servicios de salud que eso es la sigla SNSS que son 29 servicios regionales porque en un pasado en Chile solamente era servicio nacional de salud y todo estaba centralizado en un intento durante la dictadura de descentralizar y de darle más poder a las regiones a las municipalidades se convirtió esto en los servicios nacionales en el servicio nacional perdón de servicios de salud entonces cada servicio de salud es independiente del otro en lo que nosotros llamamos regiones si bien no somos Chile no se divide como en no es federativo ni nada nos dividimos en regiones y todo es absolutamente centralizado o sea yo les puedo decir partiendo porque un tercio de la población chilena está en Santiago que es la capital porque tenemos una densidad importante de hospitales en Santiago porque todas las cosas como importantes están en Santiago y tenemos muchas veces que derivar pacientes a Santiago o a las grandes ciudades que son tres, cuatro en el país igual se intentó hacer esto de nuevo por intentar por una cosa más bien administrativa y burocrática y no fue como más por un bien realmente meramente de salud esto causó por ende una gran heterogeneidad en nuestro servicio de salud ¿por qué? porque al final si tú vas al servicio de salud no sé de la sexta región de Chile es absolutamente distinto al de la primera región de Chile en el norte porque el dinero que recibe ese municipio que son nuestros nuestros son como nuestros gobiernos municipales regionales es completamente distinto entonces tú puedes decir si tú te atiendes en un municipio con muchísimo dinero puedes decir que el sistema de salud en Chile es genial porque tu municipio tiene muchísimo dinero pero si te atiendes en uno pobre o en uno rural o que reciba mucho menos dinero que el otro tu atención por ende va a ser muchísimo peor y así quiero ver el chat un poquitito era un print ya entonces el por ende de nuevo está financiado por los impuestos generales por los municipios como les decía lo cual genera muchísima no sin injusticia pero irregularidad entre uno y el otro y también por la cotización y copago del afiliado entonces recordar en Chile la salud no es gratis en Chile la salud es carísima y es carísima incluso en el sistema público si vale mencionar que nosotros tenemos un sistema específico que se llama AUGE el sistema AUGE es el sistema de garantías explícitas en salud que vino un poquito como a regular esta injusticia tremenda de que tenemos que poner un copago muy grande que les voy a mostrar la siguiente si ven acá bueno está todo en gris y negro obviamente no lo van a ver pero el 27% de cómo se financia el gasto en salud en Chile son cotizaciones de las personas y un 26% gasto de bolsillo incluso lo último que vimos en mi clase de salud pública el gasto el gasto de bolsillo en Chile en total era un 33% de todo el gasto en salud es una locura entonces es demasiado caro y lo que se intentó hacer para como nivelar esto fue básicamente poner una literal un listado de patologías que en Chile se pueden conseguir a muy bajo costo para las personas que son parte de FONASA y también ISAPRE o gratis literalmente gratis entonces si tú por ejemplo tienes diabetes en Chile con ciertas especificaciones y te lo diagnostica un doctor que es parte del sistema una serie de requisitos te tratan gratis y también recibes una serie de beneficios como los medicamentos de la canasta gratuito y así entonces ese es un muy buen beneficio una muy buena cosa pero vino a parchar todo este problema gigantesco que tenemos y no voy a entrar en detalle en eso porque también da para toda otra clase yendo al sistema de las ISAPRE que es el sistema privado atiende solamente un 17% de la población generalmente la población más acomodada yo personalmente hago un disclaimer porque odio las ISAPRE las ISAPRE son malvadas y por qué les digo eso las ISAPRE en Chile vinieron y vendieron el cuento de que venían a actuar como aseguradoras cuál era la gracia de esto que al final uno podía libremente ir e inscribirse a una ISAPRE y pagar extra o sea cotizar más del 7% de tu propio sueldo porque tú querías un sistema o un plan de salud que te cubriera más allá y poder tú así pagar menos y poder conseguir una atención en otros lugares sistema privado tal vez una cobertura de salud mayor asumiendo que tu riesgo tal vez en salud era mayor sin embargo la ISAPRE jamás asume un rol de cuidado de la salud ni preventivo de hecho la ISAPRE técnicamente como por ley debería como al menos darte exámenes gratis al año cuidar tu salud anualmente y jamás lo hacen te ponen muchísimas trabas incluso los planes entre mujeres y hombres son absolutamente distintos hasta el año pasado hasta el año pasado no era ley que las ISAPRE no pudieran hacer diferencias entre sexos solamente por la edad reproductiva de la mujer y los planes entre mujer y hombre podían variar hasta tres veces en su precio solamente por una mujer estar en edad reproductiva era increíblemente injusto pero bueno la idea es que tú la idea y para que entiendan es que tú le pasas tu 7% y más a una cierta ISAPRE por un plan de salud que te va a cubrir y te va a dar ciertos beneficios específicos no sé atenderme en cierta clínica y que me salga muchísimo más barato o que me den muchos exámenes gratis al año y así o no sé si choco y me pasa algo me van a atender gratis en una urgencia hay muchísimos planes para todos los gustos supuestamente y así y la idea era que tú pudieras ir y cotizar eso y darle tu plata a la ISAPRE y elegir libremente ¿qué pasa en realidad? lo que yo les conté y que no hay libre mercado de ISAPRE o sea en Chile hay solamente 6 ISAPRE actualmente de las cuales solamente se pueden elegir entre un par y son todas iguales la verdad no hay mucha diferencia entre una y la otra como aquí va un poquito lo mismo entre cuales elijas así que eso se financia entre las cotizaciones obligatorias y las adicionales que les mencioné el copago que varía según el plan que tú tengas y el pago de bolsillo que es bastante alto sigue siendo bastante alto y depende muchísimo de tu plan y de donde elijas ir y esto ya les mostré el 26% del pago de bolsillo es muchísimo más alto actualmente de 23% y un poco para mostrarles cómo se organiza el sistema de salud en Chile la idea o cómo está estructurado pensar no funciona así en realidad la gente igual se equivoca muchísimo hay muy poca educación esto de la privatización ayudó mucho a que la gente en verdad no supiera bien cómo funciona o cómo debería funcionar su sistema porque al final tenemos todas las clínicas todos los hospitales y la gente como que no sabe a dónde ir no sabe cómo funciona técnicamente la gente tiene distintas entradas hacia nuestro sistema de salud tiene los centros de salud que son los consultorios que ya les voy a contar hay muchísimos que son los de APS la atención primaria tenemos los SAMU y los SAPU que son los de técnicamente las urgencias entonces tenemos consultorios APS y unidades de emergencia y todos estos pueden llevarte a los niveles terciarios de salud que se tienen en los hospitales y ahí los hospitales hay distintos tipos tenemos grandes medianos y chiquititos la privatización si bien fue bastante negativa como les conté en términos como de justicia social o distintas cosas sí sirvió y tenemos que ser bien justos en decir que sirvió muchísimo para modernizar la salud en Chile y ya van a ver por qué atención primaria en Chile como ustedes saben Chile es bastante largo hay muchísimas áreas rurales y eso también contribuyó en que tuviéramos que subdividir muchísimo la atención primaria la atención primaria en Chile no es muy buena y se tendió muchísimo también a la superespecialización a sistemas de superespecialización o sea como a tener mega hiperespecialistas para el país excepto en regiones que es donde más se necesitaban por eso no funciona muy bien pero si existen si están como hechas las está la infraestructura está está como el esquema está deberían estar así que técnicamente así funciona son muchísimas siglas que no les voy a contar solamente que sepan que dependiendo del lugar donde ustedes estén no sé una ciudad o un pueblo o un lugar más pequeño o una zona mega extremamente rural van a encontrar distintos centros de salud el más conocido y el más importante son los SPAM que son los centros de salud familiar que son los consultorios más grandes que atienden a grandes poblaciones de gente dentro de las ciudades la idea es que inscriban como a familias completas tengan todo este enfoque de salud holística familiar son bien bonitos funcionan muy bien y si no existiera como esta división entre sistema privado o público personalmente creo que funcionarían muy bien pero esa es la idea y ahí hay de todo tipo de profesional no hay especialistas si solamente hay médicos familiares que son los únicos especialistas los que los SPAM pueden contratar hay mucho médico mucho médico general y hay de todo ahí la gente va al dentista la gente va a conseguir pastillas anticonceptivas se entrega leche a las familias con bebés se hacen los controles del niño sano de todo y eso ha funcionado ese sistema sí la atención primaria en Chile ha funcionado muy bien se ha disminuido muchísimo la mortalidad perinatal en Chile y todo muy gracias a la atención primaria en salud y hay muchísimos otros tipos de consultorios que no los voy a nombrar pero sepan que existen y los servicios de urgencia son los TAPU que son los son los que existen en las ciudades y están abosados muchas veces a estos mismos consultorios la gente a veces se confunde y ya más alejados de la ciudad tenemos las postas las postas rurales y más chiquitito aún estaciones médicos rurales muchas veces en estas ni siquiera hay médicos hay enfermeras o técnicos de medicina y así para que se hagan una idea y yo para también poder contarles un poco de cómo sería la experiencia de un hospital en Chile la verdad es que la diferencia entre un hospital público y privado es completamente distinta son mundos de diferencia y a eso contribuye muchísimo la separación entre los sistemas muchísimo bueno la educación médica de la que también vamos a hablar un poquitito y les puse fotos para que se hicieran una idea estos son hospitales de Santiago excepto el de abajito que el blanco que es el hospital de mi ciudad donde yo vivo que no es la capital es un poquito más al sur en general si hay hospitales muy grandes muy buenos en Chile se ha trabajado muchísimo hacia eso pero si hay muchísima desorganización también en Santiago si las cosas funcionan muy distinto a cómo funcionan en el resto del país la centralización ha sido muy negativa en ese aspecto el gran problema o lo que dicen mucho la gente que es como el gran gran problema de los hospitales en Chile o del sistema de salud en general son las listas de espera se ha contado o se cuentan muchas veces cosas muy tristes como que al final se piden horas para exámenes o para procedimientos específicos para los que los pacientes no pueden pagar su atención en sistemas privados y para los cuales en el sistema público está colapsado y los llaman cuando los pacientes ya fallecieron y eso pasa muchísimo más de lo que nos gustaría las listas de espera están colapsadas colapsadísimas nuestros servicios de urgencia colapsan nuestras camas se acaban para qué decir en áreas menos financiadas como salud mental que no alcanza a ser ni el 2% de nuestro gasto en salud nacional entonces todo esto genera muchísimos problemas pero si se han hecho avances este es uno de los hospitales regionales más grandes que se ha hecho en el país regionales lo cual estamos muy orgullosos que el hospital regional de Rancagua pero les diría que no es la realidad en otras regiones en general hospitales en regiones fuera de Santiago suelen ser mucho más pequeños así que básicamente donde te puedas poder atender en el sistema público depende de donde vives en Chile muchísimo muchísimo pero con lo poco que hay se hace muchísimo y si se ha profesionalizado muchísimo la práctica en salud en el país en general y eso igual si tienen más dudas me pueden ir preguntando en general en los hospitales también los internos si bien tienen un rol como fundamental en mantener como el hospital vivo no tenemos como mucho poder dentro del hospital como si he visto que sucede muchísimo más en Latinoamérica ya van a saber por qué también y lo último que les quería contar de acá bueno ahí les cuento pero para que vean también la diferencia brutal estas son clínicas privadas ahí ven por qué les decimos hospital clínica en los hospitales la atención y la forma en que se trabaja también es muy distinta a cómo se trabaja en las clínicas esta concepción de que en el hospital el paciente como que no paga y en la clínica el paciente está pagando entonces igual el tipo de paciente que llega y cómo es todo es muy distinto muy distinto es muy impactante como que como les dije una parte positiva de la privatización en Chile es que se ha llegado a grandes gigantescas clínicas muchísima especialización muchísima o sea tenemos para decirles que el otro día me hizo clases una dermatóloga especialista en uñas subespecialista en uñas y por las cosas así y está plagado plagadísimo en Santiago sobre todo que hay hospitales o sea clínicas así gigantescas gigantescas con la última tecnología del mundo que que en verdad eso existe en Chile y si tú tienes suficiente plata vas a poder pagarla lo triste es que la mayoría de la gente no tiene suficiente plata para ir a esto y bueno esta es la clínica por ejemplo de mi universidad que es privada y pasa que hay cientos de camas vacías a veces vacías y en el sistema público en hospitales públicos todo lleno 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 entonces es como esta desigualdad tremenda lo que igual lleva a muchísima gente a indignarse a por qué pasa esto y por qué tiene que ser tan tan así tan fuerte distinto sí ahora qué pasa con las escuelas de medicina que también es muy distinto como he visto que pasa en otros países también hay escuelas públicas y privadas cosa que igual siento que sorprenden a muchísimas personas cuando les hablo de hecho hay más escuelas de medicina privadas que publican en Chile actualmente hay 33 en el país 33 escuelas de medicina todas tienen campos clínicos distintos y un funcionamiento súper heterogéneo intento explicárselos pero igual es bien complicado por ejemplo no es como que una universidad vaya a un solo hospital o tenga convenio con un solo hospital y nadie más puede entrar a ese hospital no, no funciona así la universidad firma distintos contratos con diferentes hospitales clínicas y así el ejemplo de mi universidad mi universidad tiene más como cerca de 8 campos clínicos distintos y uno al final hace contratos o hace convenios con los hospitales o los campos clínicos por cantidad de alumnos que puede enviar y según los cursos con los que puede enviar y así a qué campo clínico va porque también va a cambiar muchísimo el enfoque que le da esa universidad a la carrera según si va a atender en lugares muy privados o lugares muy públicos porque la forma que te enseñan te van a enseñar a tomar muchísimos más exámenes en el sistema privado muchísimas más cosas que el paciente va a poder pagar y en el público va a ser muchísimo más a lo que va a poder hacer lo que hay en ese momento según las condiciones del paciente los internos si bien ejercen un rol fundamental en el sistema privado y la mayoría de las escuelas de medicina yo puedo decir que todas pasan al menos en alguna rotación por sistema público porque así tiene que ser nunca nos pagan y eso sorprende mucho a la gente no nos pagan nada y nosotros no somos médicos internos internos de medicina nada más tenemos una licenciatura en quinto año y luego son dos años completos de internado no tenemos ningún tipo de lo que está diciendo ahora en Honduras práctica social nada de eso solamente hay una sugerencia de internado rural y se hace si quieres ganar puntos para lo que les voy a explicar después que las especializaciones sin embargo la medicina en Chile es muy rentable lo cual ha contribuido a que se vea como un negocio mucha gente tristemente estudia medicina en Chile por el dinero y bueno ahí les puse igual una una aproximación en un médico en Chile a los cuatro años de haber egresado gana aproximadamente dos mil seiscientos dólares y eso es un médico general un médico especialista yo creo que estará ganando el doble y eso depende o sea si haces turnos o cosas así puedes ganar muchísimo más es impresionante ahora como no especializamos también es complicado esto sí se saca un poquito del tema de o fue una copia según yo del sistema de España existe lo que se llama concurso de especialidades o CONIC entonces cuando tú tomas todas tus calificaciones de la vida junto con otras cositas extra que haces y las ponen en un ranking gigante y básicamente hacen un llamado y van pasando para decir qué especialidad quieres porque hay una serie de casquedad ministeriales por eso no ¿de acuerdo? hay dos tipos de no o sea sí está la beca primaria que es básicamente irte directamente después de egresar agarrar una beca primaria y estudiar tres años y luego en un cierto lugar otros seis años trabajando como especialista es irte de general de zona que esto sería como un símil a lo que ustedes hacen en algunos países de trabajo social pero remunerado ya trabajando como médico que es irte a trabajar tres a seis años en un lugar más extremo del país que está también rankeado hay lugares más o menos extremos y según eso también varía tu sueldo y el puntaje que te da para otro concurso donde vas a poder postular para irte a hacer tu especialidad puedes trabajar como médico general de tres a seis años y luego postulas un nuevo concurso y por ejemplo no sé si te vas al extremo sur de Chile te da muchísimos puntos pero si te quedas cerca de Santiago te da menos puntos esta es una forma que ha tenido también el país de intentar disminuir la brecha de especialistas que hay porque cerca de la mitad de la gente que se va de médico general de zona vuelve a trabajar al lugar donde se fueron de general entonces así se ha disminuido la brecha de especialistas que no sé si se ha disminuido tanto hay muchísimo no sé por ejemplo el año pasado fue noticia que faltaban como que había un oncólogo para toda la una región del sur entonces es bien como fuerte eso entonces antes de irme a las preguntas quería hacer un par de conclusiones de todo lo que les mostré me dieron que es una presentación bien cortita en Chile el pago de bolsillos es enorme o sea quiero que se vayan con que la salud en Chile si bien de repente van a escuchar que hoy la salud en Chile y que Chile la cuestión no es tan así la salud en Chile es carísima es carísima tiene sus cosas muy buenas como les conté pero el pago de bolsillos es enorme o sea por ejemplo los medicamentos que ni siquiera entré a tocar ese tema porque es otra cosa terrible todo lo que nosotros pagamos aparte de nuestras cotizaciones de nuestro sueldo del sueldo de la gente además de eso además de las ISAPRES además de FONASA tenemos que pagar más muchísimo más es impactante de los mayores dentro de la OCDE de la que formamos parte y aún así pese a todas como las advertencias de las que ha sido objeto Chile no han encontrado forma de disminuirlas porque el mercado el supuesto libre mercado se ha descontrolado no hay ninguna forma de mantener a raya a los sistemas privados de salud que han convertido en parte a esto como les dije en un negocio enorme el sistema público tiene también una falta de recursos tremenda ha estado crónicamente falta de recursos porque al final toda la gente que tiene dinero y que es capaz de producir mucha plata y que podría financiar el sistema de salud se termina con ISAPRES cotizan ISAPRES y aparte le dan más plata a las ISAPRES y no cotiza dentro del 80% de la población chilena que está en FONASA que terminan siendo adultos mayores gente en situación de calle gente que no puede pagar las ISAPRES que en verdad podría beneficiarse de este fondo común entre comillas que termina siendo FONASA la distinción entre ISAPRES y FONASA genera estas diferencias tremendas en la atención de la población que como vieron son notorias hasta en fotos que si bien han generado como dice abajo una tremenda tecnología de avances enormes en la medicina que si han tendido a profesionalizarla tanto en el sistema público como privado tiende a ser un poco muy grosero muy grosero en como de repente hay pacientes que llegan graves hay que derivarlos hay que derivarlos a algún lugar y las clínicas no los aceptan porque no tienen como pagar o llega alguien grave a una clínica y si no tienen como dejar un pagaré o no tienen como justificar que van a poder pagar después los quieren mandar a un hospital porque no los van a tener ahí y cosas así en verdad pasan en Chile y simplemente por dinero y entonces al final es un poco cuestionarnos como chilenos y un poco también dejarles a ustedes esa visión no sé cómo será tanto en su país pero acá se ve mucho muchísimo en la salud como primero como un privilegio y segundo como un negocio y es muy muy impactante y bueno si bien es muy bien muchos problemas causa problemas de tenemos médicos que estudiaron solamente por cuánto les van a dar tenemos estos abusos que tenemos toda esta gente que está sacando la plata a las personas más vulnerables con algo que debería ser un derecho y no un privilegio así que gracias y si alguien tiene alguna pregunta también me puede decir muchas gracias Catalina en realidad por tu ponencia hemos podido conocer un poco más acerca del sistema de Chile y vemos que quizás se puede equiparar a otros más muchas gracias a continuación no hay más ponencia chicos ya hemos concluido entonces sí que me gustaría que quienes han participado se han mantenido al tanto de su tema pudiesen dejar alguna pregunta si consideran los ánimos chicos aprovechen en este momento igualmente pueden dejarlo a través de la caja de comentarios o desean activar su micro no hay ningún problema esperamos sus preguntas chicos bueno por mientras no hay parte y yo sí quisiera dar un comentario pequeño en realidad porque los diversos países están circulados de manera compleja me he podido dar cuenta entonces de cierta manera creo que es un problema que se comparte entre los países y bueno y presentar cada modelo nos ayuda a darnos cuenta de que quizá hay ciertas similitudes ciertas diferencias y diferencias sí he notado de mi parte así que agradezco en realidad y también la respuesta que tiene hacia la población los diferentes niveles de atención y bueno eso de mi parte no sé si alguno de los participantes tuviera ninguna duda si no en este caso Brian quien es el Neo nos podemos perseguir a otra parte ya sí bueno en realidad creo que ya hemos podido escuchar todas las las exposiciones de nuestros ponentes que pues nos ha ayudado a ver un poco más de cómo es que se perciben los sistemas de salud de los distintos países y pues como mencionó pues son bien parecidos si tuvimos preguntas entonces pues la exposición en realidad ha estado completa creo que recién alguien se ha animado a dejar una pregunta creo que es en relación a Chile me parece a ver si ahí lo he contesto sí por favor si alguien quiere postular en una universidad en Chile ¿qué pasas debe hacer? eso depende de si quieres postular a pregrado o a posgrado la verdad pregrado ahí también depende que no sea de Chile como se realizaría todo el sistema de de egreso una vez que tú egresas de una universidad chilena pero la verdad es que hay muchísimas formas de especialización en Chile de hecho hay becas que nosotros si hay más becas que son autofinanciadas hay muchísimas formas de especializarse también solamente como trabajando salen muchísimas oportunidades una vez que eres profesional acá entonces lo que tendrías que hacer si es que me estás hablando de especialidad sería como el UNACOM el UNACOM es el examen el examen único médico nacional ¿sí? que es una prueba tienes que estudiar para una prueba y dar la prueba que es de conocimientos médicos en Chile si pasas la prueba que tiene una parte práctica y una parte teórica tienes convalidado tu título en Chile ¿sí? y luego una vez hecho eso puedes optar a las distintas opciones de especialización yo conozco muchísimos médicos extranjeros últimamente ha estado muy de moda y también hay muchísimas páginas donde tú puedes informarte de cómo hacer todo el proceso como de en Chile y todo eso está muy de moda por si quieren verlo como chilena yo no se los recomiendo porque no sé si el país está como muy estable pero sí está muy muy de moda y hay incluso empresas que se dedican a traer gente como médicos es muy competitivo pero es lograble y si es pregrado también tengo compañeras que son de otros países tengo compañeras de Perú y tengo compañeras de Venezuela entrar al pregrado no es difícil pero tienes que hacer todo el pregrado acá son siete años sobre todo en las escuelas de medicina privadas no es difícil así que gracias Catalina no sé si otro participante tuviese alguna duda si no se han confiado de hacerlo si no podríamos combinar con esta con esta etapa ya una pregunta voy a leerla preguntan para el sistema de salud hondureño debido a la situación actual de COVID ¿qué soluciones se han planteado? creo que esta pregunta va dirigida para Gabriel Gabriel ¿podrías hacernos el favor de responder? ahí está pues mira de soluciones bueno no sé si se dieron cuenta pero ahorita igual bueno Centroamérica en general tuvo un juramento en el huracán hace poco hace tres días donde pues si había si había soluciones para COVID ya se imagina después del huracán donde todavía hay desaparecidos todavía se está de muerte y lo demás donde es un exagerado parece que ni siquiera terminamos de salir de una y entramos a otra así es y ahorita el huracán pasó por Guate ya y ya se fue supongo pero destrucción por doquier así que soluciones de COVID en realidad un montón de soluciones se han planteado pero no se han realizado por ejemplo se quisieron comprar se quisieron comprar unos hospitales móviles que estaban realizados en Turquía con una cantidad de millones de dólares y nunca llegaron los hospitales y todo pero no llegaron así que así como te digo es que soluciones se pueden plantar un montón pero tristemente el gobierno no las va a realizar y ahorita con el huracán ya menos esperanza de tener ni soluciones para las personas que perdieron sus casas y trabajos de toda su vida y menos con la COVID así que estamos bien mal para eso Gracias Gabriel a continuación hay una pregunta estaba dirigida hacia Nuria ¿qué políticas sanitarias se está planteando en España por la segunda ola del coronavirus? Ninguna buena cada región digamos cada comunidad autónoma de España está haciendo un poco lo que quiere entonces hay algunos que han prohibido los desplazamientos entre ciudades por ejemplo en mi en mi comunidad autónoma no puedes salir de la comunidad autónoma tampoco puedes salir a partir de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana a la calle no sé qué sea para trabajar pero claro luego te vas a trabajar hasta 8 de la mañana como me pasa a mí ya hay 300 personas en el vagón del metro así que pues mal pues si eres positivo te aíslan y luego buscan tus contactos estrechos y tienen que estar aísados también 10 días clases semipresenciales en muchos sitios y clases online en otros ahora recientemente han aprobado que todas las personas que entren en España tienen que presentar una PCR negativa de menos de 32 horas pero pero estamos mal o sea por ejemplo en mi hospital hoy ya estaban viendo de habilitar los gimnasios de rehabilitar y todo para camas UCI porque no hay no hay sitios en la UCI están suspendiendo las cirugías también eso es otra medida todas las cirugías que no son oncológicas urgentes pues se están suspendiendo y bueno o sea realmente ahora mismo en España estamos igual que a primeros de marzo estamos camino a que vuelva a pasar exactamente lo mismo que pasó en marzo y y de la misma manera porque es que tampoco es que hayan hecho nada para evitarlo o sea se veía un poco venir que iba a pasar pero pero estamos igual que la primera vez gracias Noria gracias por comentarnos un poco la situación hay una pregunta a continuación y va dirigida a Gabriel mencionaste que los internos son quienes principalmente son contratados ellos trabajan bajo supervisión de algún médico especialista o directamente atienden solos consideras que están lo suficientemente capacitados para atender a la población gracias eso es lo que les decía el problema del sistema educativo es que si te soy bien sincero obviamente no te diría que capacitados todos no están porque en realidad como médico interno depende de vos y ser bueno o no en realidad y el problema es que cuando llegas al internado comenzas a estudiar además de porque querés aprender para tu vida claro de nuevo más que todo la responsabilidad de vos es el que vas a atender al paciente entonces si vos estás en neo estás en neo vos sos el que tiene que recibir al niño y ya pues o sea no hay otra manera y si siempre hay un médico especialista el problema es que los médicos especialistas si tú estás en guardia el especialista a menos que estés en Ciro vas a estar toda la noche y no están por llamado o sea el gine está dormido y hasta que lo despertes para una y hay que lo despertes para otra cosa porque se supone que vos sabes manejar todo y ya estás en gine y ya estás yo soy interno deberías de manejar todo parto autóxico o distósico y lo que vos es el problema que estamos obligados a saber aunque no sepas entonces si yo te digo de que están capacitados obviamente no lo están pero tienen que estar entonces le tenés que apretarla y estudiar y ya no te queda de otra está en supervisión depende o sea depende del servicio y del hospital si estás en un hospital nacional por ejemplo si estás supervisado la mayoría del tiempo si estás en guardia probablemente esté el repito estás en pedia por ejemplo si en pediatría casi no casi no te van a siempre hay un médico general siempre hay un social que te está un médico en social que sea estudiante en teoría pero ahí está para vos entonces en teoría siendo supervisado pero no de la mejor manera pero en parte didáctica también es bueno porque ya en la parte de las mañanas si estás la mayoría del día con el especialista y ya después quedas solo en la sala trabajando lo que hiciste el pase de visita y lo demás entonces capacitados no están pero pero bueno o sea sobrevive gracias Gabriel gracias por compartirnos creo que es algo que muchos en muchos países se comparte creo y bueno no sé si alguno ya bueno aquí vemos una pregunta bueno dirigida ¿qué opinas sobre su sistema de salud? creo que sería un momento adecuado para que nos comente sobre su sistema de salud bueno sí no no les comenté sobre el sistema de salud de Guate pero la verdad es que creo que compartimos mucho con Honduras en ese sentido y toda Centroamérica tenemos este como desorden en realidad de qué es lo que está pasando y aunque es complicado no es complicado como en Chile que lo hicieron como con algún propósito la mayoría de las cosas acá en Guatemala surgieron de algún movimiento social o político que alguien quiso ponerlo y tiene un objetivo y está cumpliendo con algo totalmente diferente del que seguro social que es parecido al que tienen en Honduras que cuando se empezó a crear la idea era de que este cubriera a toda la población pero ahora pues cubre solo a cierto sector de la población que trabaja que tiene un trabajo formal y no solamente formal sino que está más dirigido a las personas que trabajan dentro del sector público porque el sector privado por la misma como manera en que está manejado todo en el gobierno se dio cuenta que pues no se puede entonces igual tienen que ofrecer servicios de aseguradoras privadas dentro de lo que ellos hacen entonces a las personas acá si trabajan en el sector público te cobran ICSEA que es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y ese es un poco mejor que pues el sistema público porque tiene más recursos y todo pero está igual totalmente saturado igual las personas que trabajan en un sector no gubernamental tienen aparte de lo que tienen que pagar de leaks pagan aparte de su seguro privado que es contratado por la misma empresa entonces al final terminan pagando muchísimo más las personas que tienen un mayor salario aunque en realidad nunca usen nada de lo que usa el gobierno entonces es un poco complicado también y es muy parecido a lo que pasa con Honduras que aunque hay muchos sistemas como juntos y revueltos al final son pocas las personas que tienen acceso a calidad y soluciones que se podrían plantear pues creo que es bastante complicado pero empezando por toda la pues derivación de financiamiento que hay y la corrupción que hay creo que eso sería una buena forma como empezar a tratar de regular todo porque así como les dijo Gabriel que hubo un gran despalco y así justo acá igual hace unos tres o cuatro años una gran noticia de un servicio de nefrología en el Ix que en todo el país tenían un contrato con para medicamento y soluciones que en realidad nunca se compraron y así entonces creo que empezando por eso verdad para ver que los fondos si estén llegando y se estén haciendo de una manera correcta y después de eso pues creo que si es importante el hecho de tratar de descentralizar cómo están los servicios de salud porque igual acá tenemos todo va al tercer nivel y no hay nada de infraestructura en APS o nada de manera rural entonces creo que valdría mucho la pena nosotros invertir en prevención y promoción desde ese primer nivel como viendo a un futuro obviamente que no vamos a poder lograr hacer tres o cuatro hospitales grandes regionales de tercer nivel pero si podemos lograr tener atención primaria para la mayoría de la población sin invertir tanto entonces creo que eso puede ser una buena solución Muchas gracias Álvaro ahora hay una pregunta para Catalina que es bueno respecto a la educación médica en Chile mencionaste que los estudiantes asisten a clínicas todos los estudiantes tienen acceso a clases en clínicas ¿pueden realizar examen físico a estos pacientes o hay algunas restricciones por ser clínicas? Sí es una buena pregunta como dije la gran gran mayoría de las escuelas de medicina en Chile sí que tienen convenios con clínicas también lo tienen con hospitales o sea como que el enfoque de todo igual es como darnos una visión de todo por ejemplo mi universidad es muy privada pero también y vamos a clínicas pero también vamos a hospitales y a CEFAM o sea a APS estos consultores que yo les contaba cuando vamos a clínicas esto que tú preguntas depende mucho de la clínica y depende mucho del tipo de convenio que tenga con la universidad por ejemplo hay unas clínicas en particulares que es como no tan tan cara y tiene mucho convenio con la universidad es decir mandamos a muchísimos médicos internos y muchísimos de mis profesores que son doctores trabajan en la clínica por ende se nos deja hacer muchísimo hacemos de todo como si fuera un hospital ¿sí? y hay otras que que no nos o sea básicamente yo he ido a mirar voy a mirar porque en verdad son ese tipo de pacientes que que no van a dejar que los examine un alumno porque sienten que están pagando demasiado para que los examine un alumno aunque sea interno ¿sí? entonces a mí me ha tocado ver de ambas cosas pero pasa en algunas realidades más que en otras no es la mayoría de las veces pasa más en Santiago pasa más en estas clínicas más acomodadas pero pasa pero en general los internos en Chile sí hacen de todo y no así como ustedes contaban no así como que nosotros nos hacemos cargo por ejemplo de partos o cosas así eso acá en Chile no pasa pero generalmente pero pero sí estamos presentes en todo y uno siempre tiene el listo como que ay no lo aprendí empregado bueno aprendo de no ya muchas gracias Catalina tenemos una pregunta más y pues en realidad es para todos la cobertura universal de salud ¿qué espera para los siguientes años? ¿se está previniendo posibles situaciones como la pandemia actual? no sé quién desearía empezar creo que podemos ir en orden no sé si Nuria puedes comentarnos un poco pues la verdad o sea no sé si se está planeando algo o sea no sé si se está teniendo en cuenta a la hora de de pensar en los objetivos personalmente o sea no soy consciente si se está haciendo no lo sé pero o sea tengo mis dudas de que se esté haciendo porque ya o sea está costando que se haga para ahora y que los sistemas de salud respondan ahora que es cuando está ocurriendo entonces yo tengo mis dudas de que se esté trabajando en objetivos de prevención y de preparación por si vuelve a ocurrir no sé si alguno de mis compañeros está más al día de esto o lo sabe más en detalle pero chicos ¿alguno quiere responder? yo voy sí voy pues en general en teoría lo que se está logrando para la agenda 2030 son bastantes cosas y los objetivos de desarrollo sostenible puedes entrar a la página y vas a poder ver cómo está haciendo cada país en Latinoamérica quien estaba haciendo hasta el 2018 que fue como la última era Ecuador en Latinoamérica y ahora en este momento no sé en realidad te mentiría ahorita porque no he entrado y me he visto y me deprimo al ver esa página así que no creo que ¿sabe cuál fue el problema es que no íbamos mal en relación a la agenda 2030 y a lograr cobertura sanitaria en la mayoría de países y sistemas el problema fue la pandemia que retrasó muchísimo el trabajo que estaban haciendo los países y los países también se dieron cuenta de que en realidad no son buenos los sistemas que tenemos no tenemos cobertura explotan con una pandemia que fue claro pero imagínense si hubiéramos tenido una pandemia parecida a una vez peor porque no pudimos ni siquiera con el COVID no hubiera sido peor con otra o con la gripe en los 1900 entonces también te pones a dudar sobre si de verdad lo que estamos haciendo es efectivo o es conveniente para lo que de verdad se nos espera en el futuro porque sí, ahorita fue una pandemia pero no estamos seguros que es lo que va a pasar en el futuro yo creo que previniendo situaciones en el futuro no estamos estamos el ser humano en realidad siempre hemos sido más de responder a planear y ese ha sido nuestro problema a lo largo de los tiempos y por eso solo respondemos y morimos en cada momento que tenemos y cada oportunidad simplemente hay situaciones en las cuales disminuye la calidad de vida por estas situaciones entonces planeando no estamos pero que se está trabajando en la agenda sí se está trabajando y muchos países están tratando de poder mejorar pero ahorita con la pandemia creo que es nulo el trabajo que se está haciendo así que solo estamos así esparchando lo que ha pasado y tratando de mejorar lo que viene en el futuro pero no creo que vaya a ser al momento creo que después de este año después del 2021 al menos ya para el 2022 si es que todo va bien creo que esa es la parte de los o sea los estados como países pero ya las organizaciones no también están trabajando en los objetivos y lo demás nosotros como federación lo estamos haciendo como organizaciones nacionales pero es distinto sí yo creo que lo que yo quería comentar va en cuanto a lo que dijo Noria y Gabriel creo que sí se han hecho muchos esfuerzos en cuanto si se pueden meter ustedes a la página igual de los SDGs en general cada uno si no estoy mal recuerdo que tiene una pestaña donde están hablando de cómo se relaciona eso y qué esfuerzos han hecho en cuanto a la pandemia entonces pero lo hemos estado viendo mucho en plan de reparemos esto que está sucediendo y recuerdo que yo tuve la oportunidad de estar en una conferencia donde hablaron varios como de los ministros y las personas que están como haciendo esfuerzos y todos contaban como qué es lo que están haciendo en respuesta a la pandemia y todo será pues bueno estamos apoyando la creación de nuevas vacunas estamos haciendo campañas provisionales y hospitales pues temporales pero la verdad es que a la conclusión que se dio fue que ninguno estaba haciendo algo en cuanto al reforzamiento del sistema de salud como tal sino que como dijo Nuria eran parches temporales que en algún momento van a sufrir verdad ya sea en una segunda ola en una tercera o en una siguiente pandemia dentro de 180 años pues no estamos preparados para eso esa es como mi propia opinión yo para finalizar estoy de acuerdo con todo lo que han dicho creo que en términos de cobertura universal en salud igual estamos van a encontrar que se ha gastado en años y que obviamente todo lo que está pasando ahora la pandemia viene a tirar para abajo muchísimas cosas que se estaban construyendo porque es obvio tenemos que responder a una emergencia darnos una alarma de que este tipo de cosas puede pasar y que ningún otro gobierno va a creer que vuelva a pasar de la misma manera que ahora nunca antes había trabajado en emergencia en salud pública de la manera que se está trabajando ahora ni se había capacitado a profesionales de la salud de la manera que se está trabajando ahora o sea si esto vuelve a ocurrir pese a que tengamos una pandemia horrible de zombies o lo que sea yo creo que vamos a poder responder muchísimo más rápido que lo que hicimos ahora vamos a haber aprendido algo al menos espero y yo creo que al menos a nivel latinoamericano si está sirviendo para que despertemos un poquito al menos en Chile ya había pasado antes de la pandemia y la pandemia solo terminó de hundirnos un poco más pero espero que también sirva para que recapacitemos intentemos darle un poco más de orden estructura y un poco más de justicia también a nuestro sistema de salud tenemos un poquito de lo mismo un poquito de corrupción por aquí un poquito de corrupción por allá y también tenemos que arreglar eso y porque va un poco todo de lo mismo o sea por algo nos pegó tan fuerte la pandemia y por algo tenemos que reaccionar ok si no va a ser todo igual la segunda vez que ocurra eso muchas gracias muchas gracias Catalina Gabriel y Álvaro también por su intervención creo que con esto ya estaríamos finalizando la ponencia agradecerles a ustedes por aceptar la invitación por poder estar aquí presentes y y en general habernos platicado un poco más para acerca de sus sistemas de salud y de la cobertura universal en salud en general no sé si Francis estás ahí si aún no estoy aquí gracias también a todos en realidad creo que mi cámara está acompañada ya perfecto no muchas gracias a todos los ponentes que han aceptado compartir sus experiencias con nosotros en realidad agradezco todo su tiempo brindado tanto a a Catalina Nuria a Gabriel Álvaro entonces son excelentes personas que han aceptado ahorita compartirnos un poco más así que muchas gracias por su parte y bueno nada más también a los participantes por estar presentes ha sido un conversatorio algo extenso la verdad pero muy enriquecedor para todos entonces nada más mi parte no sé si los organizadores del evento tengan algo más gracias gracias por invitarlo sí 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 chicos gracias chicos antes de que se retiran por favor buenas tardes buenas noches buenas tardes o noches no sé disculpen la hora este una foto por favor les pido si creen que pueden prender su cámara por favor gracias